La norma I-2011, versión 2018, ¿ok? Por favor, me confirman si ya se ve. Me dan el video por el chat. ¿Se puede ver la presentación? Ok, muy bien. Gracias, Roxana. Gracias, Carlos. Excelente. Listo, señores. Esta clase es una de las más bonitas porque vamos a hablar el día de hoy de auditorías. Así que las consultas que puedan existir durante la sesión del día de hoy, recuerden que estés bienvenido. Vamos a hacer un pequeño test también al final para ver más o menos el grado de conocimiento y cómo más o menos se han cumplido los objetivos el día de hoy en cuanto a este curso de auditorías. Más o menos les explico cómo va a ser la temática de la clase el día de hoy. Me gustaría mucho que participen el día de hoy. Vamos a hacer unos pequeños talleres también al final. Bueno, no tanto al final, sino casi como la tercera, la cuarta parte de la sesión adelante para poder realizar, por ejemplo, una correcta redacción de una conformidad. Vamos a hacer también ayer así súper corto de cómo elaborar un programa de auditoría, cómo elaborar un plan anual de auditoría y lo más importante, cómo hacer o cómo detallar o desarrollar o elaborar, como usted lo quiera llamar, el informe de auditoría, ¿no? Esas tres cositas que son importantes y que muchas veces no lo desarrolla de manera adecuada y correcta. Así que eso lo vamos a ver el día de hoy, ¿ya? En el desarrollo de la sesión. El objetivo de la sesión es que ustedes el día de hoy terminemos este curso, ¿no? Con los conocimientos básicos e idóneos para realizar auditorías. Vamos a hablar también sobre algunas estrategias que debe tener el auditor, algunas habilidades o competencias adicionales a las competencias técnicas. Y así, importante saber también, por ejemplo, algunas formas técnicas en las entrevistas que tienen que realizar el auditado y todo lo concerniente al desarrollo desde que se inicia la auditoría hasta que se termine la misma y ustedes entregan el informe de auditoría. Recuerden que vamos a hablar el día de hoy y es en base de la norma ISO 1911 que es la norma de las directrices para realizar auditorías a los sistemas de gestión. ¿Qué tipo de sistemas de gestión? Seguridad, medio ambiente, calidad, tenemos antiso 1, continuar el negocio, etcétera, ¿ok? Muy bien, señores, con esto entonces, con esta breve introducción que es importante mencionarles para que más o menos sepan cómo vamos a trabajar el día de hoy. Bueno, ya me conocen, así que ya hemos desarrollado varios cursos con mi persona. Tengo entendido que el día de hoy ya es el último curso que vamos a desarrollar. Esperemos, terminemos el día de hoy y cumpliendo, pues, básicamente el objetivo. Así que, Carlos, buenas tardes. Ángela, ¿cómo estás? Banda, Jorge Banda también, Rodrigo y Rosana Niva. Muy buenas tardes, chicos. Nuevamente, el gusto nuevamente es mío. Y como todo inicio tiene su final, yo el día de hoy ya me despido de ustedes, así que, de todas maneras, yo les invito a que puedan estar en contacto conmigo por LinkedIn, ahí está mi QR, para que puedan ustedes también ahí hacerme algunas consultas, de repente más adelante, me escriben, ingeniero, tengo esta consulta, me puede asesorar, qué tengo que hacer. Yo gustosamente estaré predispuesto para poder ayudarlos en lo que esté a mi alcance, ¿ok? Entonces, yo siempre estoy predispuesto para todos ustedes en el caso que ustedes lo soliciten. ¿Ya, chicos? Listo. Empezamos entonces con algo muy importante, porque si vamos a hablar el día de hoy de auditorías, a los sistemas de gestión, primero, tenemos que saber y tenemos que reconocer qué cosa es una auditoría, ¿no? Para eso vamos a ver algunos términos y definiciones el día de hoy que son importantes, porque tenemos que saber, tenemos que conocer algunas definiciones que nos trae consigo esta norma llamada ISO 19.011 para posteriormente, una vez sepamos cuáles son estas definiciones, qué significa cada una de ellas, procedamos recién a trabajar ya la parte que nos compete el día de hoy, ¿no? Que es ya conocer más la parte artística de la ejecución de una auditoría. Por eso, ¿qué es una auditoría? Yo les pregunto a ustedes, a ver, ¿qué es para ustedes una auditoría? ¿Qué entiende por una auditoría? ¿Será lo mismo hacer una auditoría que una inspección? ¿O será lo mismo hacer una auditoría que una revisión de un sistema? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la particularidad? ¿Qué cosa se hace en una auditoría? Por favor, si me pueden comentar por el chat. Vamos haciendo esto que sea súper dinámico, ¿ya? ¿Qué es una auditoría? A ver, mientras que van escribiendo, yo les comento que en alguna oportunidad me escribieron, ¿no? Que si tenía algún checklist de 45, para que haga una auditoría. Y le pregunté, pero, ¿ecliz para una auditoría? Le digo, ¿qué es una auditoría? Yo tengo entendido y le digo que el checklist te puede servir para que hagas una muestra de la auditoría, pero para que hagas, por ejemplo, requisito 4, cumple, no cumple, cumple, no cumple, cumple, no cumple. Eso no es una auditoría, le digo. Esa es una verificación de tu sistema de manera general, cómo está tu sistema, pero estás verificando tu requisito por requisito si lo estás cumpliendo o no lo estás cumpliendo, ¿no? Una auditoría, señores, no tiene ese enfoque. La auditoría tiene un enfoque sistemático, que lo vamos a ver en la definición. No es un enfoque sistemático, es un proceso documentado, es un proceso independiente, ¿ok? Entonces, no hay que confundir, ¿viren? A veces pensamos que con un checklist verificamos el paso a paso, 1, 2, 2, 3, 4, 5, cumple, 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 y eso es una auditoría, la auditoría es en base a una muestra, ¿ya? En la auditoría, por ese caso, no se revisa todo el sistema, sino se revisa en base a un tamaño muestral, que en este caso el auditor en base a su experiencia, en base a sus conocimientos y competencias, determina, elige la muestra y en base a esa muestra hace la trazabilidad de la información de la auditoría en este caso, ¿ya? Ese es el fin en particular, pero los escucho, a ver, ustedes, ¿cuál sería, les cambio la pregunta, ¿cuál sería la diferencia entre una auditoría y una inspección, por ejemplo? A ver, ¿qué me pueden comentar? Diferencia entre auditoría y una inspección. Vamos, chicos, activémonos el día de hoy, quiero que esto sea participativo, si no va a ser más un monólogo, yo no quiero que esto sea un monólogo, quiero que ustedes participen, pueden activar su audio, pueden también escribir, ah, si gusta, ¿qué es una auditoría? ¿o cuál es la diferencia en hacer una auditoría y hacer una inspección, por ejemplo? A ver, ¿qué opinan? ¿cuál sería esta diferencia? ¿y qué es lo que marca la diferencia entre una auditoría? ¿cuál sería esta diferencia? A ver, tenemos una auditoría utiliza una ISO para la comparación. Ya, bueno, si hablamos de sistemas de gestión de la norma ISO, sí, pero también podemos, en este caso, Carlos, hacer una auditoría y podemos trabajar en base a dispositivos legales, ¿no? Como es, por ejemplo, la ley 23.173, en temas de SCT, ¿no? Pero sí, su reposición es válida, Carlos, si utiliza una ISO para la comparación, ¿correcto? Porque vamos a, y esa palabrita me gusta, comparación, eso lo vamos a ver casi al finalizar, cuando hablemos del famoso hallazgo, ¿no? Esa no conformidad, de repente. Esa palabrita, comparación, y justo lo que dice Carlos, la auditoría utiliza una ISO, bueno, básicamente, si estamos hablando de un sistema de gestión de una ISO, vamos a trabajar en base a una ISO y va a haber un resultado, ¿ya? Va a haber un resultado. Ese resultado que yo voy a obtener, lo voy a comparar con lo que dice la ISO. Entonces, Carlos, un poquito, que nos acaba de comentar por el chat, ya se está un poquito ampliando más aún al hallazgo de esa auditoría, ¿ya? Pero excelente, excelente, Carlos. Y Rodrigo, nos dice, la inspección no siempre es planeada, una auditoría sí es planeada, ajá. Digamos que la inspección no siempre es planeada, que también las hay planeadas, porque la norma te pide que hagas, inclusive, las inopinadas y las no inopinadas, o sea, las planificadas y las no planificadas. El detalle es que, digamos, sí la planifica desde el punto de vista, ¿no? Que también la puede hacer inopinada, pero una auditoría no podría ser inopinada. una auditoría no, porque eso tiene un proceso la auditoría. No es que de la noche a la mañana se me ocurra, digo, mañana hago auditoría, no. Una inspección sí, ¿verdad? Estás hoy día trabajando y mañana se te ocurre hacer una inspección inopinada, sí, es válido, la ley te lo permite, no, la ley de seguridad de salud no te lo permite, así que no hay problema, para adelante, pero tú no puedes decir, mañana voy a hacer una auditoría, eso sí, no lo puedes hacer. No podrías hacerlo porque estás, digamos, yendo en contra de lo que realmente es la auditoría, ¿no? La auditoría es un proceso sistemático, ¿no? Es documentado y tiene un orden, ¿ok? Más o menos a lo que nos comentó Rodrigo, entonces, eso está muy bien, también, la inspección es severa, puede castigar el error, nos dice, la auditoría apoya el área que se audita. Claro, depende mucho también del contexto y de cómo se haga esto, ¿no? Porque a veces la inspección tú vas básicamente a ver algo en particular, ¿no? Es más específica, vas a ver, por ejemplo, que el trabajo que lo están realizando lo hagan de manera correcta y que el personal utilice adecuadamente sus CPPs. No utiliza los CPPs, automáticamente hace el reporte y, bueno, lo que corresponda. Es la inspección, ¿no? Bueno, la inspección es así, particularmente, algunas inspecciones son muy drásticas, de repente, como dice Carlos, ¿no? Severas, de repente, claro, porque vemos a alguien que está así, su equipo de portación personal, automáticamente deja de trabajar y no puedes trabajar, ¿no? O sea, tomamos acción inmediatamente y luego ya las acciones posteriores que pueden darse el caso por el incumplimiento que ese trabajador haga en cuanto a sus CPPs, ¿no? En cambio, la auditoría apoya al área que se audita. Una auditoría no busca responsables, ¿no? Una auditoría no busca quién es el responsable, por ejemplo, oye, ¿por qué no se hizo esto? O sea, me colocaron la no conformidad, sí, me olvidé, ya, pues tú tienes la culpa, así que tú encárgate de ver qué haces, no. Acá no buscamos culpables, ¿no? Acá no buscamos quién es el culpable, sino buscamos realmente la evaluación del desempeño del sistema, no de Pepito Juanito, no de Carlos, no de Rodrigo, no de Ángela, no, del sistema, ¿ya? Por eso que la auditoría es sistemática y es lo que nos dice acá, es un proceso sistemático, ¿ya? Es un proceso sistemático y si me dice que es un proceso es porque hay entradas, ¿no? Y luego que siguen hay actividades y posteriormente que hay salidas y esas salidas ¿cuáles son? El informe de auditoría que le envío básicamente pues a la empresa, ¿no? es independiente porque es independiente la auditoría, porque es independiente porque yo no puedo auditar mi mismo proceso, en pocas palabras no puedo ser juez y parte, si yo en la empresa que trabajo o en la empresa que ustedes trabajan, ustedes tienen la competencia de ser auditor y ya con este curso que ustedes reciben el día de hoy van a complementar aún más este tema de la auditoría y quizás en el transcurso les dice que van a hacer una auditoría interna de repente el día lunes, bueno, ya planificada por cierto, ¿no? Y fue en el caso de que ustedes van a auditar y justo su mismo proceso también lo auditan, entonces eso no está bien, ya, eso no está bien porque ustedes están auditando su mismo proceso y no pueden ser juez y no pueden ser parte, o sea, no pueden auditar la misma área en la cual ustedes trabajan, por eso que se tiene que respetar esto de acá, documentado, documentado porque al igual quizás que una inspección y todo eso hay parte documentada que tú vas a hacer en ese mercado, no tienes el registro de auditoría, tienes su programa de auditoría, tienes tu plan de auditoría, tienes tu informe de auditoría y todo eso tiene que ser documentado como evidencia, ¿no? Como evidencia de que tú sí has realizado la auditoría y según lo que te piden las normas, ISO, en el requisito 9.2 que nos habla de auditoría interna, tú tienes que tener documentado la evidencia para que sustentes que sí has realizado la auditoría. ¿Qué más lo dice entonces? Es un proceso sistemático, independiente y documentado, ¿ya? ¿Qué me permite esto? Me permite obtener evidencias, ¿no? Como decía su compañero por el chat, Al final, ¿qué voy a hacer con esas evidencias? Las voy a evaluar de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de la auditoría, o sea, si voy a evaluar es porque voy a comparar básicamente qué me dice la norma ISO y qué es lo que yo encuentro. Si lo que yo encuentro lo comparo con lo que está en la norma ISO y hay concordancia, entonces hay conformidad y si no hay concordancia cuando yo comparo el resultado o la evidencia con lo que está en la norma ISO no hay concordancia, entonces viene la no conformidad y si está la conformidad está excelente, entonces, ¿qué va a pasar? estamos cumpliendo el criterio de la auditoría y qué es el criterio de la auditoría, el criterio de la auditoría en pocas palabras es la norma ISO, ¿ok? Entonces, con esta breve explicación voy a saber que la auditoría no es una inspección, a veces la confunden, mucho cuidado, a veces la confunden, no es una inspección. ¿qué es el programa de auditoría? A ver, les pregunto por el chat, ¿qué cosas entienden ustedes por programa de auditoría? Porque es importante que ustedes tengan sus programas de auditoría porque ahí ustedes van a tipificar justamente estas, ¿no? Pero la pregunta es ¿qué cosa es un programa de auditoría? ¿Qué se detalla, qué se describe en este programa de auditoría? ¿Alguien quiere participar? ¿Qué cosa es un programa de auditoría? A ver, vamos a ver, establecer la fecha de cuando se espera realizar una auditoría, muy bien, Carlos, excelente, es eso, ¿sí? Es básicamente eso, es algo en la cual tú me vas a establecer y me vas a decir, por ejemplo, ingeniero, en 2023 mi programa de auditoría es el siguiente, ¿cuáles? Yo te pregunto, en enero voy a decir auditoría de seguridad en longa trabajo, muy bien, en julio tengo una auditoría que la voy a decir a un proveedor también de seguridad en longa trabajo, perfecto, y de repente en diciembre tengo una auditoría de un cliente que me va a hacer a mí, ah, muy bien, excelente, y en ese mismo mes a fines, tengo la auditoría de recertificación de mi norma ISO, entonces, ¿cuántas auditorías tienes el próximo año? Cuatro auditorías y esas cuatro auditorías tú las tienes que tener escritas en dónde? En este documento, ¿ya? Llamado programa de auditorías, ¿por qué? Porque desde ya tú las vas a planificar para un periodo de tiempo determinado, ¿cuándo? El 2023, ¿en qué mes? Tú lo estableces, ¿sí? Súper claro, entonces, con el programa de auditoría, pero luego viene este segundo término que es el plan de auditoría, el plan de auditoría que también lo vamos a ver el día de hoy, vamos a revisar un documento, el plan de auditoría es nada más y nada menos que el detalle del día de la auditoría, ¿no? Si en enero, por ejemplo, vamos a hacer una auditoría de SST, quiere decir que esa auditoría tiene un plan y como, ¿qué entendemos por plan? Plan viene a ser todas las actividades que vamos a realizar desde el punto de inicio hasta el término, es como jugar un partido, ¿verdad? Ahí en la Juega Argentina con Francia, me imagino que ya tiene un plan estudiado, cómo van a hacer su práctica de juego, etcétera, entonces, una vez que inicia el partido, empiezan a ejecutar su plan, ¿no? Empiezan a ejecutar su plan, quizás previamente hacen una reunión entre ellos en el camerino, se reúnen, hacen las vibras, ¿no? Esa es parte del plan, termina el partido, ¿no? Y finiquita su plan, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo de esto? Bueno, que se lleven la copa, ¿verdad? Entonces, algo así más o menos y el objetivo de una auditoría es evaluar el desempeño del sistema de gestión, ¿no? Ese es el plan, son las actividades que vamos a realizar en el día de, en el día del partido, en el día de la auditoría, para que me entiendan ya es el detalle, es describir cada una de las actividades de lo que vamos a hacer en el día de la auditoría, ¿ok? Por favor, hasta acá, ¿alguna pregunta? Quiero que esto quede súper claro porque si ustedes me entienden esto, lo comprenden y lo entienden, lo demás, señores, va a ser súper sencillo, pero quiero que esto quede bien, pero bien, bien en claro. ¿Alguna consulta hasta acá? Ya, muy bien, es una pregunta excelente. ¿El plan por qué puede ser hecho, hecho, revisado y aprobado? Muy buena pregunta, muy buena pregunta, Carlos. Primero, el plan de auditoría, ¿quién lo elabora? Lo elabora el auditor, ¿ya? Lo elabora el auditor. Ojo, el plan, ¿ya? El programa de auditoría, ese sí, lo elaboran ustedes, porque ustedes saben cuándo van a hacer la auditoría, entonces, por ejemplo, si Carlos es el responsable, ojo, no me confundan, ¿ah? Plan y programa. Si Carlos es el responsable del sistema de gestión de su empresa, él elabora el programa de auditoría, vamos a ver un modelo más adelante, elabora este programa, Carlos, entonces, ¿quién lo elabora? Carlos, ¿ya? De repente, su jefe, no sé, inmediato, es el, el que apruebe el documento, perfecto, se lo puede, para mí me decir, me puede decir de repente, ¿no? Quizás no, este, como es un programa de auditorías en SCT, entonces, él decidió que lo apruebe el comité, y de repente me puede decir, no hay ningún problema, ¿no? Pero como es ya un programa de auditorías de norma CISO, 9001, 14001, antes, una trinorma, entonces, ya muy bien, elabora Carlos, y de repente lo puede revisar a su jefe, y, o lo puede revisar y aprobar inclusive a su jefe inmediato, el jefe sigue de repente de la empresa, ¿no? O el subgerente de seguridad, salud, ocupacional y medio ambiente, pero normativamente, reglamentariamente, para este caso, la norma CISO, y me salió un poquito con la ley de seguridad como les comento, pero hablando de norma CISO, la norma no te dice quién lo elabora, no te dice quién es el que lo tiene que revisar, quién lo tiene que aprobar, no. En criterio, se sobreentiende que la norma solamente te dice se debe elaborar, ¿ya? Se debe elaborar un programa de auditoría. No dice, si soy el encargado o jefe de operaciones con diplomado, ¿no? ¿Puedo hacer el programa? Sí, por supuesto, Carlos, correcto, lo puedes hacer. Vamos a ver que los que elaboran este programa de auditoría tienen que tener también competencias, ¿ya? Competencias adecuadas para poder elaborar. Claro que no es nada del otro mundo, pero igual tienen que tener los conocimientos para que tú elabores y establezcas bien tu programa de auditorías, ¿ok? Así, distintamente. no hay una persona específica quien lo elabora y quien lo apruebe. Lo puede elaborar de repente Carlos y su jefe inmediato lo aprueba. Ya está, ¿no? Carlos está como un jefe y de repente lo elabora y lo apruebe el gerente. Perfecto. Pero lo tiene. La norma te dice que lo tengas, ¿ya? La norma te dice que lo tengas. ISO 19-01 dice que elabores el programa de auditoría, ¿ok? Entonces ya más o menos sabemos quién elaboraría y quién aprobaría, pero el que en el caso del plan, que era la pregunta de Carlos, el plan sí lo elabora el auditor. Ya, eso sí lo elabora el auditor. Ahí si no elabora, el plan no lo elabora la empresa, si no lo elabora el auditor, pero lo hace en base a la información que le pide el auditor a la empresa. Entonces lo elabora el auditor y también puede inclusive ser firmada por el auditado en calidad de conformidad. También puede ser el caso. Vamos a ver un formato más adelante, así que no se preocupen. Ya sabemos que es un plan de auditoría, ¿ya? Ahí está, check. Siguiente, el criterio de la auditoría. ¿Qué es el criterio de la auditoría? El criterio no es más que las normas o los requisitos legales, ¿no? Con las cuales yo voy a comparar la evidencia, ¿no? Lo que digo su compañero, comparar, ¿ok? Un criterio puede ser, por ejemplo, ISO 14001, puede ser ISO 9001, puede ser ISO 37001, puede ser la ley de seguridad de salud en el trabajo, puede ser la ley general del ambiente, puede ser la ley del plástico, puede ser el decreto legislativo 1278 y así inoperables criterios de auditoría. ¿Ok? Entonces, cuando tú tengas el criterio de la auditoría en tu formato, o sea, en el plan o en tu programa, es porque te van a auditar en base a ese criterio, o sea, en base a la norma ISO, como ejemplo, ¿no? ISO 14001, entonces, toda la auditoría corre en base a ISO 14001, es el criterio de la auditoría. Evidencia objetiva. ¿Por qué evidencia objetiva y forma parte importante, ¿no? De recopilar evidencias. Cuando ustedes recopilen evidencias y lo entrevisten a ciertas personas o ciertos auditados y el auditado les diga, por ejemplo, le responda de la siguiente manera, ¿no? No, creo que me parece, creo que esto es así, supongo, interpreto, eso no es evidencia objetiva, es evidencia subjetiva, entonces, tengan bastante cuidado porque los datos que ustedes recopilan tienen que respaldar la existencia de que algo sí es verdad y para eso ustedes piden documentos, entrevistan, verifican el título, ¿no? Observación de hechos para que contrasten si realmente es o no es cierto, ¿ya? Evidencia objetiva. Y finalmente, la evidencia pero de la auditoría. Esta evidencia de la auditoría habla de tres cositas, soporte documentario, ¿no? ¿Qué más? Declaración de hechos o las entrevistas y luego tenemos las observaciones mediante registros, documentos, procedimientos, soporte documentario, las declaraciones que son las entrevistas que tú haces aquí al auditado y los hechos son lo que realmente tú vas a observar, vas a verificar en sí, ¿no? Lo tiene, no lo tiene, lo hizo, está haciendo algo que no debe ser, entonces eso es parte de la evidencia de la auditoría y en base a esto nosotros vamos a recopilar evidencias para luego contrastarlo con el criterio de la auditoría, o sea, con la norma ISO. Y una vez que yo hago esto recién voy a poder darme cuenta si es conforme o no es conforme, si no es conforme ahí viene la no conformidad, ¿ok? Por ejemplo, ¿qué es el hallazgo de la auditoría? El hallazgo de la auditoría viene a ser ya lo que nos dijo su compañero hace un momento esa comparación que hacemos, ¿no? La comparación que hacemos entre la evidencia y el criterio de la auditoría. Tú comparas, tienes este resultado, lo llevas a la norma ISO, la norma ISO te dice que la política de calidad, ¿no? Tú la debes tener y debe estar documentada, pero la evidencia que tú has, digamos, evidenciado al momento de la auditoría no es así. Una que no la tiene y otra que no está documentada, entonces ya tienes un hallazgo, ¿no? Ya tienes un hallazgo ahí. Esa faltaría clasificar el hallazgo para saber si realmente es conforme o no es conforme, ¿no? Ese es el hallazgo de la auditoría. El auditado de la persona, ¿no? Hubo organización que se audita, por ejemplo, la empresa X, ¿no? La empresa tal, la empresa tal, se reconoce como auditado. El equipo auditor, bueno, es el que hace la auditoría, ¿no? El auditor, en el caso que sea una persona, es el que realiza la auditoría. El experto técnico, por ejemplo, a veces suelen darse casos en que se realizan auditorías, ¿no? Y el auditor de repente no tiene ciertas competencias técnicas en ese proceso o en ese sector. Ejemplo, un auditor que es especialista y que tiene bastante experiencia en minería, pero va a ser una auditoría del sector hidrocarburos, pero nunca ha trabajado en hidrocarburos. Entonces, lo va a acompañar un señor llamado experto técnico. Este señor, experto técnico, es un especialista en hidrocarburos. Entonces, este señor lo va a alimentar a quien le va a brindar conocimientos extra al auditor o al equipo auditor, ¿ya? Para que haga la auditoría en ese momento a ese sector. El observador es más que una persona que está, quizás, muchos lo llaman porque es un proceso de aprendizaje para poder ser auditor más adelante, ¿no? Que acompañe, en este caso, al equipo auditor que está, pues, en modo de entrenamiento, a veces le dicen para que gane cierta experiencia, cierta expertise y luego, posteriormente, ya con el tiempo se da cuenta y sabe más o menos cómo es el manejo de la auditoría y ya puede ser auditorías solito, ¿no? Solito o puede inclusive liderar un equipo de auditoría. La conformidad es cuando tú cumples el requisito. Tienes la evidencia, lo comparas con el criterio y ese es conforme. La eficacia, esta palabrita es lo que más se llega a ver en las normas ISO, ¿no? El grado de eficacia del sistema de gestión. Inclusive, el objetivo de la auditoría, por ejemplo, uno de los objetivos es evaluar, ¿no? La eficacia del sistema de gestión, ya sea de seguridad, de medio ambiente o de calidad. Entonces, ¿qué es eficaz? Es el grado en que tú has cumplido con esas actividades que te has planificado. Y con ello, pues, logras tus resultados previstos. A ver, hay una pregunta. ¿Eficacia también en el programa? Lo dice Carlos. ¿Eficacia en el programa, Carlos? ¿Me das el firma? ¿A qué te refieres? ¿Eficacia también en el programa? ¿En el programa? Ah, en el programa de auditoría, ¿te refieres? Ya. En el programa de auditoría, en este caso, no va más a un término de eficacia, sino que el programa sí se tiene que elaborar y tiene que tener tú listo porque al final tú vas a evaluar, ¿no? Por eso que es muy importante que el programa al final tú también veas, hay inclusive de la norma 19.011 algunos riesgos y oportunidades que puedan presentarse en el programa de auditoría. Entonces, si tú haces un mal mapeo, un mal cronograma de repente de las auditorías que vas a planificar a ejecutar el próximo año, 2023, es muy probable que si tú haces un mal cronograma de las auditorías, esas auditorías no terminen realizándose. ¿Por qué? Porque simplemente hiciste una mala planificación en tu programa de auditoría o este no fue eficaz también. Ya, eso es muy importante y también gracias Carlos ahí por el soporte, eso es fundamental. Entonces, para esto se requieren personas o profesionales que tengan la competencia. No es mapear por mapear la auditoría, no, que para enero y luego te dan cuenta que no era para enero sino para marzo. Entonces, desde ya siempre se debe mapear bien el programa de auditoría y que este pues en el cumplimiento sea eficaz, ¿no? Ya en el cumplimiento es cuando nosotros vemos que se cumplan las auditorías según el programa de auditoría. Inclusive, esta puedes medir, ¿no? Puedes medir también inclusive de la eficacia de tu programa de auditoría según como tú has establecido el planeamiento del próximo año. En este caso, pues, el 2023. el desempeño, ¿no? Evaluar la eficacia del desempeño del sistema de gestión. Eficacia al grado en que tus actividades se han cumplido y hablamos de desempeño es porque hay un resultado que sí es medible. ¿En base a qué? En base a las actividades que te has planificado y que las vienes ejecutando y ello te permite que realmente tu desempeño sea el adecuado o el idóneo y la no conformidad esto sí es lo lo que nos trae problemas porque casi estamos incumpliendo el requisito. La norma te dice que tengas en el requisito 4.3 que tengas tu alcance del sistema de gestión de calidad. No lo tienes y no está documentado entonces sí tienes una no conformidad. En este caso, ¿ya? La no conformidad es cuando la norma ISO te dice que tengas o que debes tener algo y no lo tienes. Ahí sí se aplica la no conformidad. Ahora, yendo más a las no conformidades, vamos a ver algunas definiciones ya en lo que son acciones correctivas. ¿Ok? Tres definiciones importantes. La primera, ¿qué es la corrección? ¿Qué es una acción correctiva? ¿Y qué es una acción preventiva? Porque cuando tú tienes una no conformidad, ¿qué es lo que vas a hacer? Bueno, implementar una acción correctiva. ¿No? Implementa la acción correctiva. Inclusive, implementas acciones preventivas, ¿no? ¿Para qué? Para evitar que eso, ese o esa no conformidad pueda pasar. Entonces, ¿qué nos dice la ISO 9000-2015? O ISO 9000, ¿no? No vayan a confundir, no vayan a decir, mi ingeniero se ha equivocado, es 9000 y uno, no, es 9000. porque la ISO 9000 es la que me habla de los términos y definiciones de la norma ISO 9000-1, ¿ya? ¿Qué nos dice en cuanto a corrección? La corrección nos dice, es la acción para eliminar una no conformidad detectada. Para que me entiendan, esto en pocas palabras sería apagar un incendio, ¿ya? Apagar un incendio. En cambio, la acción correctiva, según esta fuente, me dice que la acción correctiva es una acción para eliminar la causa de una no conformidad y prevenir que vuelva a ocurrir. La primera, solamente te elimina la no conformidad, pero no te evita la recurrencia. En cambio, la acción correctiva, sí, te evita la recurrencia. O sea, haciendo el ejemplo del incendio, la corrección, me apagaste el incendio. En la acción correctiva, me apagaste el incendio y adicionalmente identificaste cuál fue la causa que produjo el incendio. Y a esa causa que produjo el incendio, le aplicas acción correctiva. Por ejemplo, la causa que me produjo el incendio fue el cableado que estaba en mal estado. Muy bien, acción correctiva, cambiar al cableado. ¿Ya? Cambiar al cableado. Siguiente, la propia norma ISO 9000 habla sobre la acción preventiva. La acción preventiva es igualita que la acción correctiva. La diferencia es que va a ser de manera anticipada. Por ejemplo, ¿qué acción preventiva yo puedo establecer para evitar de que se dé nuevamente un incendio? Ah, bueno, si la causa raíz ha sido quizás el cableado que está en mal estado, entonces yo como acción preventiva que voy a hacer como acción preventiva para prevenir pues no voy a cambiar al cableado pero de toda la empresa y eso no es todo sino una acción preventiva adicional voy a hacer que cada dos semanas se hagan inspecciones de riesgos eléctricos particularmente cableado eléctrico acción preventiva o sea que estás previniendo porque tempranamente tú vas a detectar algún cable en mal estado y lo vas a cambiar ¿no? en el caso que sea entonces estas definiciones son importantes señores ¿ya? la corrección la acción correctiva y la acción preventiva lo ideal estas dos ¿no? estas dos la corrección te sirve sí para el momento para el instante pero no te evita la recurrencia en cambio la acción correctiva sí te evita la recurrencia y la preventiva pues también pero de manera preventiva ¿no? anticipadamente ¿ya? muy bien ¿hasta acá alguna pregunta? ¿alguna consulta hasta acá? avisan a ver consultas ¿todo bien? ya no hay preguntas muy bien pasamos entonces a la ISO 19.011 ¿qué nos dice esta norma? vamos a hacer un pequeño viaje en el tiempo ¿ya? 1990 aparece la norma pero con este con este término con el ISO 10.011.1 ¿no? que son las reglas generales para las auditorías de los sistemas de calidad o sea necesariamente enfocada a calidad ¿no? en el año 2002 ya nos se cambió el nombre básicamente hizo 19.011 y se agrega también el tema de medio ambiente en el año 2011 mantiene con 19.011 pero ahora su aplicación es para cualquier sistema de gestión ya no solamente calidad medio ambiente sino para seguridad de salud en trabajo para seguridad de la información ¿no? etcétera y en el año 2018 que es la última versión como ustedes ven acá ¿no? en este año ya se toma en cuenta la estructura de alto nivel de la ISO y el enfoque de riesgos y oportunidades que en las normas está en el requisito 6.1 riesgos y oportunidades entonces tiene un enfoque ya distinto ¿no? inclusive hay riesgos y oportunidades también que van direccionadas al programa de mayoría de auditoría es otro detalle también otro detalle muy en particular ¿ya? entonces una breve historia de la norma ISO 19.011 pregunto ¿por qué necesitamos auditar? ¿qué opinan? a ver ¿por qué necesito auditar? ¿no? ¿no? ¿por qué necesito auditar? a ver ¿cuál es el fin la razón ¿por qué necesito auditar? no me vengan a responder por cumplimiento legal ¿no? para mantener un estándar perfecto muy bien Daniel ¿no? te permite eso es algo importante lo que acaba de mencionar Daniel porque cuando nos auditamos encontramos no conformidades en algunos casos ¿no? entonces cuando encontramos no conformidades que nos permiten poder mejorar el sistema ¿no? mejorar el sistema y si mejoramos un sistema estamos haciendo mejora continua y esa mejora continua es porque estamos mejorando inclusive ¿no? los estándares que tenemos actualmente la empresa entonces a lo que nos dice Daniel es muy importante ¿no? para mantener un estándar e inclusive mejorarlo a ver ¿qué más? ¿para qué más necesitamos auditar? ¿qué opinan? a ver ¿por qué más yo necesito auditar? no me digan por cumplimiento legal porque dejamos dejamos de dar un cumplimiento legal ¿por qué creen? a ver ¿por qué es importante realizar auditorías? no digan tampoco porque el cliente me lo pide ¿no? eso no es parte de sí pero ya son más requisitos contractuales más al fondo del corazón para que tenga mayor valor la empresa claro correcto ¿no? para que evalúes tu tu desempeño del sistema de gestión ¿no? y de esa manera tú tengas exacto reconocer excelente Daniel reconocer las oportunidades de mejora excelente ¿no? a veces cuando hay no conformidad piensan que es un problema la no conformidad pero no hay que verlo desde el punto de vista distinto ¿no? que ese problema entre comillas lo debemos de trasladar o lo debemos de convertir en oportunidad ¿no? la forma ideal por así decirlo ¿no? entonces ¿por qué necesitamos auditar? para ver la conformidad ¿no? con los requisitos propios de repente que tiene la empresa internamente respecto al sistema de gestión o con los requisitos del sistema de gestión por ejemplo de una norma particular área sea 9001 14001 45001 y esto es importante ¿ya? con esto yo me voy a asegurar de que cuando yo audite me voy a dar cuenta si es que realmente la empresa ha implementado su sistema y no solamente ha implementado sino que se mantenga eficazmente o sea que sea sostenible en el tiempo porque una cosa es implementar y la otra cosa es que se mantenga tu sistema en el tiempo tal cual como te lo dice el requisito 4.4 de las normas ¿no? ¿qué te dice? la organización debe establecer debe implementar debe mejorar y debe mantener un sistema de gestión ¿no? de seguridad de calidad de medio ambiente para lograr los resultados previstos ¿sí? esa manera nos menciona el requisito 4.4 de 14 de 45 o de 9 etcétera muy bien señores entonces ¿qué requisitos fundamentales necesito para que mi auditoría sea efectiva? efectiva efectiva en términos generales ¿no? primero tomen nota el apoyo de la alta dirección ¿ok? el apoyo de la alta dirección si no hay apoyo de la alta dirección señores tu auditoría se viene abajo porque necesito el compromiso de la alta dirección necesito que esté involucrado con su sistema de gestión si no esté involucrada la alta dirección con su sistema de gestión lamentablemente esto no funciona y no sigue su rumbo se nos va a caer auditores competentes yo no puedo hacer una auditoría si de repente no tengo la competencia o quizás ¿no? o quizás ya conocen la norma pero les falta manejar un poquito el tema de la comunicación como ustedes saben hacer auditorías no es que solamente hay un diplomado de 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 seguridad de salud en trabajo de medio ambiente de calidad ya puede ser auditorías bueno podría sí pero es importante que ojo el ser auditor tiene competencias adicionales a las técnicas ¿por qué se los digo esto? un auditor para la edad por ejemplo de la no conformidad básico es que tú conozcas la norma al revés de derecho que sepas dónde está por ejemplo toma de conciencia que sepas dónde está requisitos legales que sepas en qué parte de la norma te habla de auditoría y así ¿no? sucesivamente pero adicionalmente a ello tú tienes que tener por ejemplo un lenguaje comunicativo para que puedas expresarte de manera correcta ¿con quién? con tu interlocutor ¿quién es tu interlocutor? tu orientado esa persona a la cual tú le estás entrevistando y es importante ¿por qué? porque te permite establecer realizar las preguntas adecuadas ¿no? imagínate que va a ser una auditoría llegas a la auditoría y es tu primera vez ¿no? y no sabes qué preguntar y justo te dice que tienes que iniciar con la alta dirección peor todavía ¿no? la gerencia general va a estar temblando ¿no? claro tú conoces la norma por cierto pero ahí es que te falta soltarte un poquito más ¿no? tener un poquito más de experiencia habilidades blandas temas comunicacionales formalismo al momento de expresarse para que te puedas dirigir de manera correcta y adecuada hacia tu auditado si tu auditado de repente se pone malcriado etcétera tú debes de tener las capacidades para poder ¿no? sobrellevar este momento o viceversa de repente el auditado es muy limitado ¿no? entonces tú también debes tener esas competencias adecuadas para tratar de sobrellevar este momento son cositas en particular que ustedes lo deben tener en cuenta ya muy aparte que ustedes de repente me conozcan las normas sean especialistas y lo conozcan a nivel del derecho sí pero hablamos de competencia ¿ya? hablamos de competencia siguiente independencia en el proceso como ya les había comentado la auditoría tiene que ser independiente ¿no? ¿qué cosa es esto? que ustedes no pueden auditar su mismo proceso por ejemplo por ejemplo Daniel que es ingeniero de seguridad de salud en el trabajo o es el supervisor Soma de repente se me ocurre pero es auditor tiene sus certificados de auditor etcétera pero él no podría auditar su mismo proceso él puede auditar otras áreas no hay ningún problema pero su proceso no podría auditarlo tendría que auditarlo otra otra persona ya sea internamente de la empresa o externamente que puedan contratar de repente un auditor de esa manera evitamos este tema con la independencia ok siguiente acceso a documentos si voy a hacer una auditoría y la empresa me dice señor auditor pero no le vamos a dar acceso a los documentos así que usted la auditoría la va a ser solamente entrevistando no puede ser posible como no que no voy a tener acceso a documentos o sea como puede ser eso viable ¿no? yo como auditor tengo que tener acceso a documentos si no como tipifico la evidencia ¿no? como veo registros documentos procedimientos la verdad que no podría y sería sumamente complicado que realmente yo haga esto ya es muy pero muy complicado entonces importante siempre que tengamos acceso a documentos ahora acá hay un detalle porque la empresa me puede decir si lo que pasa es que nuestros documentos son confidenciales y tenemos miedo de que como usted los va a ver de repente lo va a comentar o le vamos a enviar y de repente usted lo va a compartir con sus amigos yo le diré señor señora señorita joven disculpe pero hay un principio en la auditoría y eso es importante que ustedes lo comenten en el momento de la reunión de apertura lo vamos a hacer más adelante porque hay un principio que se llama confidencialidad entonces toda la información que la empresa le brinde a ustedes ustedes como auditores ustedes no tienen la facultad digámoslo así de hacer de esa información y repartirla para que me entiendan como un ticket de pollada a otros profesionales no están totalmente prohibidos inclusive me han pasado casos en que a mí la empresa me dice está bien ingeniero sabemos que hay un tema de confidencialidad pero adicionalmente nos gustaría que usted me firme este documento de confidencialidad no hay problema señorita joven caballero yo se lo firmo y he firmado en algunos momentos documentos de confidencialidad de información ahora si yo meto las cuatro ahí sí caballero no por eso yo estoy firmando documentos o sea el principio ya existe pero como la empresa quiere asegurarse de la información documentada la confidencialidad lo que hace es por ejemplo hace firmar documentos confidenciales donde el auditor se compromete a que toda la información que se le brinde que se le enseñe queda ahí nada más ok queda ahí nada más entonces eso es importante en cuanto al el acceso a documentos acceso a niveles gerenciales por ejemplo vas a entrevistar tú a la alta dirección y te dicen no que la alta dirección no le gusta que lo entrevisten ¿cómo? entonces yo como puedo validar cómo puedo saber cómo puedo entrevistar para yo determinar cuál es el ¿no? liderar su compromiso de la alta dirección respecto a su sistema de gestión no podría yo determinar eso entonces es complicado ¿verdad? si no tengo acceso a niveles gerenciales ¿sí? entonces cinco puntos importantes que ustedes lo tengan en cuenta para que su auditoría sea efectiva ¿ya? si esto de acá todo está con un check positivo bienvenido a usted ¿ok? bienvenido a usted ¿qué más tenemos acá? bueno la auditoría lo voy a pasar rápido porque estudiando lo mismo recuerden que es un proceso ¿no? es objetivo universal porque hablamos de independencia y tiene que estar documentado documentado ¿por qué? porque tengo que tener evidencia según lo que me piden el requisito de las normas específicamente el 9.2 donde me pide que existe información documentada de los programas de auditoría ¿no? etcétera particularmente todo tu proceso de la auditoría ¿sí? ¿qué métodos utilizamos para hacer auditorías? bueno depende el más el más conocido y el más usado es este de acá interacción humana o sea puede ser in situ quiere decir presencial y a distancia es virtual este no casi se utiliza ¿ya? no casi se utiliza pero pero igual la norma dice 19.011 ahí lo has tipificado por si acaso ¿no? o sea sí se podría hacer pero digamos que las más usadas son la primera que es con interacción humana in situ presencial face to face ¿no? y a distancia pues remotamente o virtualmente ¿ya? digamos que son los dos métodos que existen para hacer las auditorías según ISO 19.011 ¿ya? según ISO 19.011 muy bien con esto entonces tenemos lo siguiente tipos de auditoría ustedes han escuchado por ejemplo hablar de tres tipos de auditorías la primera sería esta de acá de primera parte ¿no? que esta auditoría señores no es nada más nada menos que es la auditoría interna que ustedes hacen en su empresa siempre y cuando nuevamente respetando el principio de independencia ¿ya? respetando ese principio de independencia y la de segunda parte cuando ustedes por ejemplo van a hacer una auditoría a un proveedor que yo también las he hecho algunas veces hago auditorías a un proveedor porque el proveedor me brindó servicio me brindó un producto y yo quiero asegurar que me deje un plano con con mi requisito entonces le hago de la auditoría esta auditoría que yo le hago a un proveedor se le llama de segunda parte y la de tercera parte son las auditorías que ya se ve involucrada entre la organización y una casa certificadora como por ejemplo SGS burbeitas etcétera para un tema ya de certificación de una norma o sea cuando la empresa SGS como ejemplo tomando como ejemplo va y hace la ¿no? la auditoría para que tú te certifiques en una norma en particular 45 914 es esa auditoría de tercera parte de estas tres auditorías ISO 19 011 solamente trabaja con estos pero igual lo menciona a la de tercera parte ya lo menciona porque estamos hablando de directrices generales en el momento de ¿no? para esta auditoría de tercera parte ya tiene un proceso en particular y ese proceso en particular lo manejan las cadenas certificadoras en base a la ISO lo voy a colocar por acá en base a la ISO 17021 ¿ok? 17021 que esto lo trabajan las casas certificadoras en esta auditoría de tercera parte ¿para qué? para certificar un sistema de gestión en base a una norma ISO ¿ok? muy bien señores son las 6 de la tarde ¿alguna consulta hasta acá? ¿qué rápido se ha pasado la hora? ¿verdad? ¿alguna consulta? ¿alguna duda hasta acá? espero que todo marche bien me avisan me confirman por el chat ¿tenemos alguna duda? ¿alguna consulta? ¿alguna pregunta que tengan que hacer? ¿vamos bien hasta acá? muy bien excelente Carlos gracias por el FIBA siempre es importante tener el FIBA de ustedes ¿ya? muy bien seguimos entonces con la clase a las 7 hacemos un pregui ¿ya? a las 7 hacemos un descansito ahí para tomar un cafecito algo caliente o repetir un cafecito helado porque me hace calor ¿no? así que a las 7 tenemos el break todavía tenemos una hora más hasta las 7 tenemos un break de 15 minutos y luego ya nos vamos hasta las 9 de la noche al final hacemos los casitos de redacción de no conformidad pregunte entonces a ver ¿quiénes participan en una auditoría? a ver pregunta libre ¿qué opinan? ¿quiénes participan en una auditoría? el auditor líder y vocales vendría a ser su equipo ¿correcto? ¿quién más? ¿quién más participa en una auditoría? les pregunto ¿el experto técnico puede ser? ¿el experto técnico? ¿puede ser o no puede ser? también puede ser ¿no? el observador también puede ser ¿no? pero dejando de lado estos dos tenemos a los siguientes y los más importantes ¿no? el cliente ¿qué es el cliente? como su propio nombre lo dice ¿no? el cliente como tal la empresa tal ¿no? el auditor es el que realiza como dice su compañero o el equipo auditor el auditor líder va a entender mucho esto y el auditado que viene a ser la persona responsable de cada uno de los procesos o quizás ¿no? de manera muy general el auditado es responsable del sistema de gestión pero ya internamente participan ¿no? responsables en cada una de las áreas en calidad de auditados ¿ya? con esto entonces vamos a ver los principios de auditoría ¿cuáles son los principios? bueno ya los he mencionado en el percurso de la clase pero igual lo vamos a revisar con más detalles tenemos el primero imparcialidad a ver ¿qué opinan ustedes? ¿qué significa este principio llamado presentación imparcial? ¿a qué se refiere? ¿alguna idea que tengan ustedes? ¿qué es ser imparcial? ¿qué significa ser imparcial? a ver que no beneficio a ninguna muy bien correcto no dejarme de repente llevar oye mira ¿sabes qué? el auditado es mi promoción de la universidad y se da cuenta ¡oh! ¡ay! 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 no pasa nada cero no conformidad es mentira y yo soy auditor ahorita y ya dejamos de lado que somos parte del alma eso después de la auditoría ahorita estoy en modo auditor ¿no? pero hay casos en que a veces suele desviarse el tema y se confunden ¿no? entonces ya le damos un beneficio a la empresa y eso no debe ser entonces ahí estamos siendo imparciales estamos incumpliendo digamos este principio que es presentación imparcial ¿ok? ni para ti ni para mí yo soy imparcial ¿sí? es este principio que lo debemos de cumplir en un proceso de auditoría el siguiente debido a cuidado profesional mira pero como tú eres mi pata del alma te hemos hecho un presentito acá un presente un cuadrito para regalarte pero como lo vas a en la auditoría entonces ya hemos creído conveniente hacer eso de acá para entregar olvídense no reciban nada de absolutamente nada del libro profesional hagan su auditoría tal cual como está su plan no que mira vamos primero a tomar un cafecito y empezamos luego ¿para qué te haces eso? ¿para qué pierdas tiempo? porque tu plan ya empezó y si no lo cumples es problema tuyo y eso es un tema profesional profesional porque tú no estás siendo responsable con tu actividad no estás siendo responsable con tu trabajo que es hacer la auditoría en pocas palabras ser auditor es ser un árbitro ser imparcial no soy ni para ti ni para mí simplemente árbitro correctamente el partido ¿ya? si veo faltas no conformidades en el partido tarjeta maría tarjeta roja y penales ¿no? en las auditorías no conformidades ofermaciones recomendaciones etcétera ¿no? esa es la la similitud con un árbitro de partido confidencialidad lo he mencionado también hace un momento en el desarrollo de la clase esto es importante algunas empresas hacen firmar un documento de registro de confidencialidad y eso es valio sí por supuesto que sí porque se están asegurando de que tú al colocar tu firma toda la información no la entregas a cualquier empresa o a cualquier amigo que te lo pida como suelo ver por whatsapp ¿no? dicen oye ¿quién tiene un hiper set de tal cosa? y yo me pregunto ¿no? ¿por qué no pueden hacer su matriz? ¿no? ¿quién tiene un procedimiento para hacer un trabajo en altura? caramba ¿por qué no elaboran su procedimiento? ¿no? ¿quién tiene una política de medio ambiente? ¿no? me pregunto ¿pero por qué no pueden elaborar su política de medio ambiente? ¿por qué quieren que se les pase todo servidamente y no elaboran sus documentos? entonces ahí hay un problema ¿verdad? hay un problema independencia juez y parte o sea no pueden ustedes auditar su mismo proceso ¿verdad? no lo pueden hacer jamás lo podrían hacer y nunca lo deberían de hacer siguiente integridad a ver ¿qué significa ser íntegro? ¿qué opinan? a ver ¿qué significa ser íntegro como en modo auditor? integridad ¿qué significa ser íntegro en un tema de auditoría? a ver ¿qué opinan chicos? ser íntegro exacto muy bien Rodrigo ¿no? ser éticos correcto ahí está esa palabrita lo resume todo ¿va? con esa palabrita ya sabemos a qué nos referimos en ser éticos ¿no? llevar a cabo de manera correcta el trabajo en este caso la auditoría por cierto el enfoque basado en la evidencia que ya lo había conversado tenemos tres tipos de evidencias o por documentario las declaraciones o entrevistas y en este caso me faltarían las observaciones que yo por cierto ya que yo ese es el enfoque basado en la evidencia yo no puedo de repente hacerle caso si el trabajador me dice si esto fue así esto fue así está bien le creo hasta cierta parte pero una vez que yo haga mi trazabilidad recién puedo dar fe de que este señor me está diciendo la verdad o me está mintiendo esto es bonito el enfoque basado en riesgo les pongo un ejemplo a ver más o menos para que te hagan una idea si voy a hacer una auditoría a un sistema de gestión y particularmente que sea de seguridad y no de trabajo y mi auditoría la programo para el lunes 19 de diciembre bueno ya estaba programada ¿no? pero vamos a hacer un ejemplo casuístico 19 de diciembre 8 de la mañana a 8 y media reunión de apertura de 8 y media a 12 y media vamos a hacer la auditoría al área de contabilidad en SCTA en SCTA de 8 y media a 12 y media auditoría al área de contabilidad de 12 y media a 1 y media refrigerio entre paréntesis almuerzo ¿no? 12 y media 1 y media de 1 y media a 2 y media voy a olvidar el área de producción yo les pregunto según esta no sé como ustedes lo quieran llamar clasificación esta elaboración este diseño del plan de auditoría ¿estaría correcto o no estaría correcto? auditoría de SCTA 8 y media de 8 a 8 y media reunión de apertura de 8 y media a 12 y media auditoría de contabilidad de 12 y media a 1 y media almuerzo de 1 y media a 2 y media el área de producción ¿está bien o no está bien? ¿qué opinan? la distribución de los tiempos me refiero ajá muy bien Carlos y si les pregunto ¿por qué la producción poco tiempo está bien o debería darle más tiempo? ¿por qué dice su compañero Carlos a producción muy poco tiempo? ¿por qué creen que es muy poco tiempo? si yo le he puesto en mi plan y se debe respetar pero Carlos me dice no es poco tiempo ¿por qué entonces? nos dice sí más tiempo para producción es la parte ajá muy bien de la respuesta ¿no? contabilidad de repente y estaría de repente en la auditoría no sabemos no sabemos bueno depende mucho del alcance ¿no? o qué procesos tienen el área de contabilidad pero producción hay que darle más tiempo ¿por qué? como dice Carlos dice más tiempo para producción porque la parte bueno más movida en el término coloquial y porque ahí pues vamos a centrar la gran cantidad de repente de peligros que están presentes en ese proceso de producción entonces yo necesito ver por ejemplo ¿qué cosa? controles ¿no? necesito ver ahí los controles que se han implementado los que están por ejemplo en el Ipercent necesito ver evaluar capacitaciones necesito ver esas y muchas cosas más en el área de producción cosa que en contabilidad no hay nada que ver ¿no? no hay nada que ver salvo que sea una auditoría pues contable ¿no? otra cosa ¿no? ahí sí más tiempo contabilidad pero acá no entonces ahí sí tenemos que darle como dice el principio enfoque basado en riesgos en pocas palabras darle más importancia a lo que es más importante para la organización en este caso ¿cuál es más importante? producción porque ahí están los peligros más centralizados ¿ok? preguntas consultas de los principios por favor son siete principios no hay más son los únicos de los principios de auditoría ¿la tenemos clara? si las tienen claras excelente ya estamos listos para auditar a ver ¿las tenemos claras? si las tenemos claras el auditor debe ser incertificado aún si es interna bueno certificado no sería la palabra mi estimado Carlos sino competente ya competencia quiere decir que tenga sus estudios que haya llevado de repente sus diplomados sus cursos o que tenga de repente experiencia haciendo auditorías etcétera eso es lo único que te pide la norma que sea competente ¿no? o que sea un auditor pues con las competencias adecuadas que tenga certificaciones eso es parte de la competencia ya y por eso que te cambia el término de certificación o de certificado con competente para no ser no ser muy específico porque la competencia abarca experiencia abarca formación abarca educación en cambio de certificado ya es un poquito más limitante no sé si más o menos me dejo entender por favor me confirma Carlos muy bien entonces está todo bien déme un segundito por favor muy bien gracias Carlos por la confirmación entonces súper claro con los con los principios así que estamos listos señores para evitar con esto vamos a ver ahora bueno lo venía listo como para explicarles cada uno de estos principios pero creo que ya no tiene sentido porque lo acabamos de ver así que lo voy a pasar esto rápido ahí tenemos los principios la integridad lo habíamos visto lo voy a pasar esto porque ya lo revisamos francamente ya lo desarrollamos en el lámina anterior solo que acá yo lo había detallado cada uno con algunas cositas más pero es lo mismo que hemos conversado anteriormente ya es lo mismo que hemos conversado anteriormente independencia tenemos la presentación imparcial que lo vimos lo voy a pasar esto ya porque ya lo conversamos la confidencialidad el debido cuidado profesional el enfoque basado en la evidencia recuerden esto evidencia datos nuevamente datos entrevistas y hechos hechos que ustedes constaten que ustedes observen por eso que hay un ojito acá ya entonces esto si no los había comentado pero si los comento el enfoque basado en la evidencia que son datos que son entrevistas y que son hechos que me permiten trazabilidad y confiabilidad del resultado de la auditoría como así ingeniero a qué se refiere quiere decir que si tú entrevistas a una persona y te quedas con esa entrevista y dices ah no ya si se cumple no no te quedes con la entrevista revisa documentos verifica hechos no va a decir que esta persona te esté mintiendo entonces una vez que tú recibes esto de esta persona de esta entrevista me verificas el soporte documentario verificas en sí los hechos y eso que te permite confiabilidad porque si yo solamente me quedo en la entrevista eso no me asegura una confiabilidad en cambio si reviso todo si me aseguro de la confiabilidad y eso de qué me sirvió de que yo haga una trazabilidad ok eso como plus adicional que no se lo había comentado en la lámina anterior listo esto también ya lo vimos en la foca basada en riesgos y luego vamos a ver el famoso programa de auditoría ya el famoso programa de auditoría que es el programa de auditoría ya lo vimos recuerden que en este programa ustedes me van a colocar qué auditorías van a realizar y durante el 2023 para tomar como ejemplo pueden colocar de repente auditorías indistintamente en varios meses o como dice acá pueden incluir auditorías que traten inclusive una o más normas de sistemas de gestión de repente en una sola fecha ¿no? pueden hacer tres auditorías en una sola fecha nueve catorce cuarenta y cinco de repente se me ocurre el programa de auditoría la extensión bueno eso varía ¿no? varía en base a cuántas auditorías tú vas a hacer porque si tiene que hacer veinte auditorías bueno tu programa será mayor si solamente vas a hacer dos auditorías la extensión de tu programa será menor ¿no? a eso se refiere deberían asignarse personas esto es importante por eso es que la pregunta que me hizo me parece Carlos me parece que nos dijo sobre el plan de auditoría quién lo elaboraba pero empezamos por el programa ¿no? el programa de auditoría nos dice acá deben asignarse personas competentes para gestionar gestionar quiere decir elaborar implementar y mantener un programa de auditoría ¿ok? más o menos para que lo entiendan o sea el programa de auditoría es básicamente señores lo que habíamos conversado inicialmente con respecto a qué auditorías se hacen al sistema de gestión ¿ya? es muy importante la implementación del programa debería seguirse y medirse ¿para qué? recuerden que por ahí creo que nos dijo Carlos me parece que fue Rodrigo Daniel de la eficacia me parece que nos había comentado claro por eso dice la implementación del programa de auditoría debería seguirse y medirse de manera continua para asegurarse de que se han alcanzado sus objetivos en pocas palabras si es eficaz o no es eficaz ¿ok? si es eficaz es porque tú acá te has asegurado de contratar personas competentes para que gestionen este programa y si no has contratado a estas personas competentes entonces por acá tienes problemas siguiente el programa o este programa de auditoría nos dice que debe revisarse a fin de identificar necesidades de cambios por supuesto que sí o alguna oportunidad de mejora de repente una oportunidad de mejora sería que las auditorías que yo hago en enero en julio de diciembre de las tres normas ahora lo voy a hacer en junio pero las tres normas la misma fecha perfecto muy bien o sea ya no matas como dicen dos pájaros y uno solo tiro sino matas tres pájaros y uno solo tiro más o menos con ese término para que me puedan entender un poquito más ¿no? yendo más al término coloquial ¿no? el término más común para que se entienda básicamente esta explicación yo les presento acá un modelo de programa de auditoría ya luego les voy a presentar otro modelito pero este modelo es el siguiente tu modelo de programa de auditoría debe tener el objetivo por ejemplo acá nos dice establecer las actividades y fechas de las auditorías al SIG procedimiento auditorías internas el año puede ser 2021 proceso ¿qué proceso vas a evitar? planificación estratégica ¿quién es el responsable de la alta dirección? ¿cuál es el objetivo? verificar el cumplimiento de los requisitos de mejora continua y liderazgo ¿por qué? porque estoy auditando a este señor alta dirección el alcance elaboración y embotellado perdón avance el alcance del sistema de gestión ¿no? integrado de repente ¿cuándo inicia la auditoría? primero de enero 2022 y termina el 10 de enero ¿no? el criterio ahí está las tres normas 9, 14, 45 y los requisitos aplicables por ejemplo si hablamos de seguridad todas las normativas de seguridad si hablamos de medio ambiente todas las normativas de medio ambiente ¿qué recursos se necesitan? bueno necesitamos computadoras hoteles también ¿por qué? porque el auditor tiene que irse a una sede de la empresa y bueno ahí no hay donde se quede entonces tiene que hacer un hotel y la empresa tiene que pagar ese hotel desplazamiento pasajes ¿en qué se va? en bus en avión en taxi colectivo ¿no? etcétera bueno dinero tema de de gastos económicos que se tienen que hacer algún permiso de repente de viaje ¿no? o quizás también equipos de protección personal ¿no? que se tenga que tener en cuenta ¿para quién? para el auditor y luego acá ustedes colocan el auditor pues ¿no? líder o como dice por acá ¿no? auditor líder y tres auditores por ejemplo y así ustedes elaboran su programa de auditorías como dice acá ¿quién lo realiza? Carlos ¿quién lo aprueba? Rodrigo ahí está su cargo ¿no? por ejemplo por acá de repente es un jefe por acá es un gerente o de repente un supervisor por acá y lo apruebe el jefe no lo sé eso depende mucho cómo está organizada el organigrama de la empresa y cómo tenga sus respectivos cargos funcionales y eso varía mucho así que no hay un orden acá ¿quién lo aprueba? no, no, no eso depende mucho de repente lo elabora el prevencionista SOMA y por acá lo elabora el supervisor eso indistintamente de los cargos y funciones que tenga la organización preguntas ¿se entiende? ¿se entendió más o menos cómo se trabaja el programa de auditoría? este otro formato es igualito pero tiene ya un un calendario tiene un calendario por así decirlo ¿no? tipo de auditoría ¿no? ¿qué vas a colocar acá? ¿vas a colocar qué tipo de auditoría es interna es externa de repente o vas a hacer de repente una auditoría de segunda parte o un proveedor eso también tiene que estar acá el método con interacción humana que puede ser ¿no? in situ o a distancia virtual o presencial criterio ya saben que es un criterio las normas ISO y los requisitos aplicables el responsable por ejemplo si yo voy a auditar a la alta dirección pues acá el responsable será la alta dirección ¿no? el objetivo verificar el cumplimiento ¿no? de la legislación y el liderazgo del compromiso del sistema de gestión ya está en alcance depende de lo que esté en el 4.3 recursos como ya lo vimos en la lámina anterior ¿quién es el equipo auditor? nombres acá y en el año bueno acá estamos hablando 2023 ¿no? 2023 ¿cuándo se va a hacer esta auditoría? ah esta auditoría se va a hacer en agosto marca con una X acá agosto y lo mismo quien elabora fulano de tal quien lo revisa y aprueba fulano de tal entonces ahí más o menos les dejo también este formato que se lo voy a compartir en editable para que ustedes le den los retoques finales que ustedes crean pero esta información que yo les presento es lo mínimo que debe tener su programa de auditoría si ustedes le quieren cambiar le quieren colocar más cosas no hay problema pero sí les recomiendo que esto que está acá por lo menos lo mantenga ya porque es lo mínimo que que debería tener la norma no te dice no te dice un formato en específico ¿no? no te dice qué formato en específico debe tener pero ya en estándares debería tener lo mismo que yo les estoy presentando en este momento ¿puede tener más? sí ¿ya? ¿puede tener menos? no te recomiendo ¿pueden tener alguna no conformidad si quieren menos? no, pero es mejor que tenga lo que estoy presentando en este momento ¿ya? muy señores preguntas hasta acá del programa de auditoría ¿alguna consulta? ¿alguna duda por favor? me comentan ¿cómo vamos? Carlos me dice todo bien muy bien Carlos ¿lo demás? ¿alguna consulta de repente? a ver importante Ángela no he visto su participación de Jorge de banda de Blas de Cristian de Sánchez Wini también a ver alguna consulta chicos por favor eso ya eso y más adelante cuando estén en la auditoría no a veces que se acuerden y digan uy caramba ¿por qué no le pregunté al ingeniero hace un momento y ahora ¿qué hago? por favor pregunten ya la clase para que ustedes pregunten si está todo bien excelente pero si no está algo bien y algo por ahí les está faltando me avisan porque como ustedes saben yo no sé más o menos cuáles son los conocimientos que ustedes tienen de auditoría así que es importante que ustedes me digan ingeniero mi primera vez alguna recomendación que me pueda dar se lo recomiendo no hay ningún problema ya para eso estoy yo acá en la clase para que ustedes aprendan y a ustedes les sirva esta clase para que más adelante pues haga las auditorías así que bueno fuera de repente en algún momento nos encontremos de repente yo auditando de repente los encuentro ustedes y ustedes me digan ingeniero como auditor usted nos enseñó perfecto entonces vamos a aplicar lo que hemos aprendido ya entonces todo va bien perfecto muchas gracias ¿cuáles son los riesgos asociados al programa de auditoría? uno de los principales riesgos señores en ese programa que les he mostrado es que ustedes no hagan una buena planificación como ya les conversé la planificación es importantísimo si ustedes no hacen una buena planificación ahí estamos fallantes ¿ya? ahí sí se presentan los problemas y eso no debe de pasar tema de recursos ¿por qué recursos? porque recuerden que en el programa de auditoría hay una columna que dice recursos desplazamiento temas de de hoteles alimentación entonces todo eso y la persona que gestiona este programa ya tiene pues que ver con finanzas con contabilidad oye mía se necesita no sé cinco mil soles para pagarle el auditorio porque eso es lo que lo que nos cubra y eso sin restarle pues el gasto del hospedaje el traslado hay que recogerlo o sea todas esas cosas es una buena planificación en tema de recursos también te trae abajo ojo recursos no solamente hablo de temas económicos hablo financieros de infraestructura tecnología de repente se va al internet si es virtual ¿qué hacemos? ese día tiene que asegurarte de tener tu plan de contingencia si te vale si te vale internet bueno con tu celular de repente hoy en día que existe como no sé cuántos gigas dan ahora por el celular bueno ya tienes ahí el plan B entonces eso debes gestionarlo desde ya eso es planificación el equipo auditor preocúpate porque tu equipo auditor sea competente hace unas semanas me escribieron para hacer una auditoría y bueno yo soy súper sincero le envío mi propuesta técnica para la auditoría y luego me me escriben pues no le comento como anécdota yo le envío mi propuesta técnica sobre mi auditoría el tema de costo básicamente cuánto costaría hacer la auditoría para esta empresa según lo que me habían informado según información que yo había recopilado y posterior a eso pues me me comentan a mí dicen que era demasiado que era demasiado caro y que ellos pensaban que la auditoría pues yo les iba a cobrar 100 soles 300 soles y yo me reía bueno 100 soles 300 soles no pues en la vida eso es una capacitación estamos haciendo una auditoría sistema de gestión no estoy en una capacitación capacitación si de repente se monto inclusive hasta muy barato todavía y me dijo pues que yo un auditor si le había ofrecido ese monto y que me habían visto a mí porque tenía buenas referencias pero otro auditor por ahí ya les había dicho que yo sí lo puedo hacer por 300 por 400 soles bueno le digo si usted ha tomado esa dirección no tengo ningún problema le digo yo simplemente hago mi trabajo de manera profesional si usted cree conveniente de que la otra persona lo haga es una auditoría de usted y le digo yo solamente soy independiente yo no lo recomiendo yo no lo puedo decir hágalo conmigo la dirección la toma usted le digo si usted desea que la otra persona lo haga bienvenido sea que lo haga yo lo hago porque necesito digamos tiempo hacer una auditoría no es como hacer una inspección no es como hacer una capacitación es todo un proceso encima tenía que viajar todavía si imagines tenía que viajar y el gasto tenía que estar dentro del paquete el gasto inclusive que yo le había propuesto estaba dentro del paquete ya de lo que me tenía que pagar entonces no sé exactamente qué tipo de auditoría si es que ya lo hicieron no lo hicieron no sé qué auditoría le habrán hecho la verdad no lo sé pero existe eso existe eso así como vi también hace un momento no sé en qué mes implementaban un sistema de gestión en siete días imagínense implementar un sistema de gestión en siete días ni siquiera el comité de seguridad simplemente en siete días pero bueno ya la decisión la toma el cliente en este caso la empresa eso como anécdota es importante tener el equipo auditor idóneo con competencias en este caso que tengan la experiencia que sean competentes eso es muy importante la comunicación clave los canales de comunicación tienen que funcionar ya sean comunicaciones internas externas qué pasa de repente imagínense que el auditor una semana antes te comunica y te diga sabes que no voy a poder porque estoy enfermo uy caramba si ahora entonces tú tienes que gestionar un problema de tal manera que tengas un plan B o sea un auditor que esté ahí en backup ¿no? a esta persona se me enferma le pasa algo acá tengo mi backup entonces eso tú deberías gestionarlo porque son riesgos asociados a tu programa de auditoría y si tú no gestionas estos riesgos al programa de auditoría vas a tener problemas en cuanto a la eficacia del cumplimiento perdón de tu programa de auditoría es un tema bien bonito esto que hace todo un análisis todo pero es bien bonito ¿qué más? la implementación del programa ¿no? por ejemplo ten en cuenta esto tema de la confidencialidad de la información nuevamente la norma te dice esto el control de la información documentada ¿no? lo dice por ejemplo el fracaso a la hora de proteger adecuadamente los registros de auditoría para demostrar la eficacia del programa de auditoría entonces si tú no me guardas la información de que haces la auditoría ¿tú cómo puedes evidenciar de que tu programa realmente fue eficaz como nos decía Carlos ¿no? la eficacia me parece nos mencionaba el programa de auditoría si lo mides ¿pero qué necesitas? necesitas evidencia y esa evidencia son tus registros es tu soporte documentario para que tú valides si mi auditoría se planificó en el mes de julio señor acá está mi registro mi informe mi solicitud de correcciones está en ISAC etc etc ah perfecto excelente muy bien séptimo punto seguimiento revisión y mejora del programa de auditoría como les decía por ejemplo ¿no? que ustedes siempre estén haciendo seguimiento de su programa en caso de que quizás una semana antes como les dije ¿no? se enfreme el auditor la pregunta es ¿qué hace en ese momento? entonces importante siempre ese seguimiento o ella se acerca vayan conversando con el auditor auditor está disponible para la fecha si no hay problema ya excelente a los cuatro días auditor ¿cómo va? ¿vamos bien? sí, sí, sí perfecto confirmado un día antes auditor listo mañana viaja ya mañana viaja excelente hacen seguimiento para que se cumpla pues su programa si no tenemos problemas ahí pero para eso pues tiene que ver una persona responsable ¿no? una persona que gestione realmente este programa de auditoría si no se te sale de control ahora si son si la extensión de tu programa es corta es pequeñita no hay problema ¿no? pero hay a veces que se tiene varias auditorías por ejemplo a veces haces auditorías a proveedores inclusive hasta 20 proveedores ¿no? estamos hablando de 20 auditorías a 20 proveedores entonces ya la situación ahí cambia ¿verdad? es distinta la disponibilidad de la cooperación del auditado y la disponibilidad de evidencias a muestrear ojo evidencias a muestrear no es que me van a revisar todo el sistema de gestión sino vamos a hacer una muestra y en base a esa muestra yo determinaré si está cumpliendo o no está cumpliendo su sistema de gestión y así como existen riesgos que digamos que son las cosas malas existen las oportunidades para mejorar mi programa de auditoría ¿y cuáles son estas? número uno llevar a cabo por ejemplo auditorías múltiples lo que les digo es un momento ¿no? matar por ejemplo dos gallinazos y de un solo tiro o sea hacer dos auditorías en una misma fecha hacer tres auditorías en una misma fecha ¿no? así se ahorran tiempo se ahorran recursos porque están haciendo tres auditorías en una sola fecha lo que se debería lo que sería por ejemplo que pagues cinco mil soles por cada auditoría ¿no? para que hagas de nueve catorce cuarenta y cinco es un ejemplo en un monto se me ocurre cinco mil soles puede ser menos todavía menos dos mil soles de repente o dos mil quinientos tres mil no lo sé depende mucho del alcance del sistema de gestión contexto empresa negocio etcétera ¿no? a que hagas de repente por ese mismo precio haces tres en uno solo ¿y por qué las puedes hacer las tres? porque son integrables ¿ok? son integrables el punto dos minimizar el tiempo y la distancia viajando al sitio ah no ¿sabes qué? virtual me olvido de hotel me olvido de esto me olvido de de recoger la ventana si no el auditor la auditoría va a ser virtual ya está listo desde su cama lo hace la auditoría el señor el señor ya está que es virtual tercer punto anidiar las fechas de la disponibilidad de la auditoría con el personal clave de la auditoría por ejemplo es importante ojo tome nota es importante que usted cuando programen su auditoría justo en esas fechas las personas claves que van a recibir el auditor no estén de vacaciones por ejemplo ¿por qué? ¿qué pasa si en ese momento la persona auditada o posiblemente auditada se va de vacaciones y la pregunta es ¿quién recibe el auditor en ese proceso? entonces gestione de manera correcta para que no existan cambios o no se crucen con las actividades que va a realizar en este caso ¿quién? el auditor a cada proceso ya ese es muy pero muy importante para eso ustedes tendrán que conversar con recursos humanos de repente oye mira pásame no sé el calendario de vacaciones del personal para o le preguntan ustedes directamente cuando vas a pasar a pedir vacaciones porque hay una auditoría entonces no quiero que se cruce haya un móvil si él te dijo que ese mes está libre listo bienvenido sea igual tiene que hacer seguimiento porque puede pasar algo y de repente en un momento otro pide vacaciones y te mal logra el programa entonces tienen que estar haciendo ese seguimiento siempre hay que estar detrás del programa de auditoría y para eso tiene que ser una persona pues competente no puede estar cualquier persona a cargo de este programa de auditoría y el punto cuatro ¿no? es en cuanto al equipo auditor quiere decir que si vas a contratar a tres auditores para que haga una auditoría de tres normas se sobreentiende ojo se sobreentiende que esta auditoría en temas de competencia los tres auditores deben estar al mismo nivel o sea no es que uno sea un recontra super capo y otro recién está aprendiendo porque ahí tienes problemas tienes problemas porque en lugar de avanzar como el cangrejo dar un paso adelante y das dos para atrás y no te avanza no avanzas con tu auditoría te pone traba porque el nuevo va a estar pregunta y pregunta oye esto ¿qué es? ¿es no conformidad? ¿es no conformidad? oye a este nivel no vamos a ser así pues ya no vamos a estar viendo es no conformidad enseñando enseñándote no salvo que sea de repente una persona que esté en proceso que esté como observador pero que no pregunte en ese momento porque no puede molestar en la auditoría ¿ya? y por eso entonces los auditores tengan las competencias idóneas ¿no? transversales y que exista esa equidad ¿no? ese nivel de competencia en el equipo auditor ojo ¿ya? en el equipo auditor y ya yendo al establecimiento de este programa de auditoría el que se encargue ojo el que se encargue de este programa de gestionar ese programa de auditoría debería como les he mencionado determinar y asegurar la provisión de todos los recursos necesarios pagos viáticos hospedaje traslado equipos de protección personal ¿no? etcétera sus honorarios para el auditor y los equipos auditores ¿no? y la competencia general para las actividades de auditoría nuevamente te repites ¿no? nuevamente nos hace hincapié competencia del equipo auditor ya vimos cuáles son los riesgos ya vimos cuáles son las oportunidades entonces determinar cuáles son estos riesgos cuáles son estas oportunidades que pueden ¿qué cosa? afectar mi programa de auditoría entonces para que no me afecte ¿qué tengo que hacer? implementar acciones para poder abordar estos riesgos y estas oportunidades ¿ok? y finalmente lo que les le vengo repitiendo hace un momento seguimiento para revisar constantemente constantemente y ustedes estén digamos convencidos ¿no? de que están mejorando ese programa de auditoría o para mejorar constantemente su programa de auditoría y hablando de estos riesgos y oportunidades una herramienta sencilla y fácil que ustedes pueden hacer es un FODA o también conocido como DAF ¿no? ah, ustedes un FODA ¿qué cosas son un FODA? ustedes saben fortalezas oportunidades debilidades y amenazas ¿no? entonces ante este FODA ¿qué pueden hacer ustedes? lo siguiente miren las fortalezas son internas de la empresa ¿no? son internas de la empresa son esas cosas positivas ventajas que destacan ¿no? dentro de la organización y que realmente hacen que la empresa sea cada día mejor que tenga una caracterización o una diferenciación distinta ¿no? las oportunidades son aquellas que son externas pero que te permiten salir y crecer ¿no? que esa es una ventaja competitiva de repente hacia los demás clientes o hacia las demás empresas competidoras y que te reconozcan como tal la debilidad también es algo interno ¿no? que son esas cosas negativas como dice acá son las flaquezas que sufre la organización pero ahorita esto lo vamos a llevar a los riesgos de oportunidades pero del programa de auditoría ¿ya? y las amenazas pues son son aquellas que realmente influyen ¿no? influyen y que pueden afectar las decisiones que estamos tomando al interior de la organización muy bien ejemplo entonces de riesgos y oportunidades una vez que yo identifico cuáles son mis debilidades yo las tengo que corregir y esto es un análisis CAME ¿no? un análisis CAME si tengo debilidades hay que corregirlas si tengo amenazas las tengo que afrontar ¿no? si tengo fortalezas pues las tengo que mantener porque son cosas buenas que tenemos en la empresa y si tengo oportunidades las tengo que explotar señores este es el análisis CAME ahí está ¿ya? o sea no solamente ustedes que identifiquen el FODA no se queden ahí sino tienen que hacer esto corregir debilidades afrontar amenazas mantener fortalezas y explotar las oportunidades ¿cómo? eso ustedes lo deciden ¿ya? la norma no te dice qué hacer o cómo hacerlo eso ustedes lo establecen para que mejoren y gestionen de manera adecuada los riesgos y oportunidades en su programa de auditoría ¿ok? entonces vamos a ver acá un ejemplo de cómo se realiza el análisis FODA con el CAME de riesgo y oportunidad miren este ejemplo súper práctico primero tenemos ¿no? las debilidades y las fortalezas que son internas luego tenemos las amenazas y las oportunidades que son externas vamos a ver primero los internos ya una debilidad sería por ejemplo si hemos hablado en la gestión de un programa de auditoría hablamos de los auditores competentes entonces una debilidad sería que los auditores calificados o tengo pocos auditores calificados en ISO 45001 es una debilidad por cierto porque yo en mi programa de auditoría no podría tener auditores a este nivel o sea que no estén calificados es una debilidad por supuesto que sí entonces la debilidad que la tenemos que hacer la tenemos que afrontar explotar mantener o corregir corregir ¿cómo corrijo esta debilidad para que esto de acá no me afecte la eficacia del cumplimiento de mi programa de auditoría? entonces para eso nos dice acá lo siguiente ¿cómo corrijo esto? realizar un plan de formación para calificar a más auditores excelente con esto tú estás corrigiendo esta debilidad ya esta debilidad pero a tu programa de auditoría vamos a ver la fortaleza nos dice auditores competentes en todos los sistemas de gestión ah otra cosa ¿no? o sea la competencia sí está y no solamente es en 45 sino es en todos los sistemas de gestión caramba de dosis bienvenido ¿no? de aplaudir ¿verdad? pero ¿qué hacemos con esa fortaleza? tenemos que mantenerla ¿y cómo la mantengo? miren acá este es el cambio realizar una formación continua sobre metodologías de auditorías ojo metodologías porque la competencia ya lo tiene ya lo tiene entonces vamos a ver por ejemplo que lleven cursos de metodologías de auditorías de habilidades blandas temas comunicacionales de liderazgo de repente ¿no? comunicación efectiva trabajo en equipo gestión de crisis etcétera porque con eso desarrollan aún más las habilidades blandas y mejoran las habilidades en este caso duras que son pues las aptitudes y desarrollan más aún las actitudes con sedicas ¿ok? vamos a las externas amenazas pandemia es una amenaza por el tema del COVID ¿no? ¿cómo afronto esta amenaza? uy caramba mis auditorías yo las hacía presenciales y ahora con esta pandemia ya no me logró ¿qué hacemos ahora? no te preocupes hay que afrontarla ¿cómo la afrontas? haciendo auditorías remotas o sea virtuales ¿no? oportunidades el uso de nuevas tecnologías y herramientas ¿no? la tecnología avanza la inteligencia artificial inclusive cada día viene cobrando real importancia y eso que tengo que hacer siendo oportunidad la tengo que explotar ¿y cómo la exploto? herramientas tecnológicas o adquirir de repente ¿no? herramientas tecnológicas que ayudan a ejecutar auditorías remotas algunas plataformas de repente ¿no? de visualidad de inteligencia artificial que nos permitan hacer estas auditorías remotas y eso es una oportunidad señores ¿se entendió alguna pregunta así como es ustedes pueden hacer mucho más ¿no? ¿alguna consulta? el famoso ¿no? y también está pues con el análisis CAMI ¿no? ¿no? preguntas hasta acá por favor nos quedan 15 minutos para irnos a la braille a ver preguntas hasta acá ¿cómo vamos? a ver ¿cómo vamos? vamos chicos Carlos, Ángela Jorge, Banda Blas, Cristian Daniel, Lucía Rodrigo ¿cómo vamos? ¿vamos bien? ¿vamos bien? todo bien todo bueno dice perfecto todo bien tú vengo muy bien señores vamos a avanzar entonces con la con la clase ¿ya? listo implementación del programa de auditoría estas personas que hemos visto que son los que tienen que gestionar responsables de la implementación ya del programa en base a todo lo que hemos visto anteriormente deberían ¿qué cosa? asegurar la realización de las auditorías en segundo con el programa de auditoría ojo muy importante si tú en tu programa de auditoría has establecido hacer tantas auditorías entonces tienen que asegurarte de que se cumplan pues por eso dice la realización de las auditorías en base a este programa el segundo punto definir los objetivos ¿no? el alcance y los criterios por eso que en el formato que yo les puse está esto están los objetivos está el alcance y está el criterio para cada auditoría individual por eso que les dije que es un formato ya básico y primordial el método de auditoría también por eso que esto de acá también está en su formato ahí dice método de auditoría ¿no? coordinar y programar las auditorías ¿con quién? con el equipo auditor quien es que ir haciendo seguimiento señor auditor la auditoría va a ser la siguiente semana ¿cómo vamos? ¿va bien? ¿hay algún percance? no, todo va bien excelente ¿no? asegurarse que los auditores o el equipo auditor tiene la competencia necesaria por eso les decía asegúrense de que el auditor tenga la competencia necesaria ¿no? para que cuando hagan la auditoría no tengan problemas uno sepa más y uno sepa menos o uno no sepa nada proporcionar los recursos ¿no? por eso que en su formato también dice recursos necesarios individuales y globales para los equipos auditores ¿ok? importante entonces esto ya en la implementación del programa de auditoría ¿ok? del programa de auditoría y luego vamos a ver cuáles son los objetivos en este caso de las auditorías ¿ok? primero ya hemos visto al inicio el propósito de realizar estas auditorías hemos visto que es para poder evaluar ¿no? la eficacia del sistema de gestión para poder verificar si realmente el sistema es implementado y que se mantenga también en el tiempo entonces el objetivo de las auditorías primero cuando hacemos auditorías hay que tener en cuenta ¿no? que uno de los objetivos es esto determinar el grado de conformidad de tu sistema ¿qué te conformes de tu sistema de gestión? de calidad de medio ambiente de seguridad etcétera evaluar la eficacia de tu sistema de gestión eso es este objetivo como ejemplo podría ir de repente en tu programa de auditoría podría ir en tu plan de auditoría ¿no? te pongo ahí como ejemplos generales de los objetivos que persigue realmente una auditoría evaluar la capacidad que tiene la empresa para cumplir sus requisitos legales ¿no? la idoneidad y adecuación del sistema de gestión ¿cómo se implementa el sistema de gestión adecuadamente? ¿cómo encaja el sistema de gestión a la cultura de la empresa? ¿qué tan idónea es esta al contexto de la empresa? ¿no? la identificación de oportunidades que también ya lo vimos no solamente es ya perfecto hicimos algo malo está bien pero tenemos que ver también esto de acá que son las oportunidades que me permite como dijo su compañero por el chat más temprano mejorar mi sistema de gestión para eso hacemos auditorías para mejorar continuamente y evaluar la capacidad del sistema para alcanzar ¿qué cosa? mis objetivos pues ¿no? y abordar estos riesgos y oportunidades que se presentan entonces estos son los objetivos que persigue una auditoría cuando se ejecuta claro para la redundancia de manera correcta de manera adecuada ¿ok? entonces algunas de estas ustedes pueden describirlas en sus respectivos planes de auditoría si es que ustedes así lo deciden y luego yendo ya a la determinación de los métodos de auditoría nuevamente hace hincapié ¿no? ¿qué son las personas responsables del programa de auditoría o la no entonces estas personas se sobreentiende que deberían ojo deberían seleccionar cuáles son los métodos que se van a llevar a cabo para esta auditoría por eso que este formato dice ¿no? método de auditoría entonces ahí debería estar si es con interacción humana in situ o si de repente esta es presencial o virtual entonces los responsables son los que van a seleccionar y van a decir esta va a ser presencial esta va a ser remota esta va a ser de repente una mix ¿no? una mixta mitad presencial mitad remota de repente eso y lo decide el responsable que trabaja o gestiona el programa de auditoría por eso acá te dice las auditorías pueden llevarse a cabo en el sitio ¿no? remotamente o puede ser un mix un mix quiere decir potencial más virtual 50-50 ¿no? 20-80 80-20 60-40 40-60 ustedes eligen ¿no? pero existe la posibilidad ¿ya? existe la posibilidad recuerden que el método ¿no? el método de auditoría que puede ser presencial o que puede ser virtual tiene que estar ligado por ejemplo a los riesgos y oportunidades asociados ¿qué es decir con esto? como ustedes saben una auditoría virtual no es lo mismo que una presencial y más aún si ustedes van a hacer una revisión por ejemplo de las instalaciones de la empresa o sea presencialmente es mucho mejor porque tú contratas tú verificas ¿no? en cambio virtual no existe la misma idoneidad no existe la misma digamos eficacia por así decir ¿ya? entonces siempre es importante quizás que sean presenciales ¿no? o de repente la revisión de documentos y puede ser virtual no hay problema porque solamente te muestran el documento lo revisas ya pero luego la presencialidad de repente ya para hacer algunas observaciones verificar controles eso sí de repente presencial ya porque eso te ayuda mucho a verificar que realmente los controles sean eficaces etc etc y luego como nos dice acá esto es muy importante si un auditado opera dos o más sistemas de gestión de disciplinas diferentes por ejemplo 14.000 y 45 pueden incluirse auditorías combinadas en el programa de auditoría lo que les dije hace un momento ¿no? al iniciar la clase o ya cuando estábamos hablando del programa de auditoría ¿qué podría también ustedes agregar a este programa no solamente una sino podría agregar inclusive hasta dos o hasta tres auditorías de tal manera que éstas sean combinadas y que puedan ustedes trabajarlas de manera conjunta así se ahorran recursos se ahorra tiempo ¿no? sobre todo recursos económicos porque el pago es mayor cuando hacen auditorías independientes a que haga una auditoría de repente trinorma en una sola fecha programada ¿no? esa es la forma de cómo poder establecer y abordar esa oportunidad hacia su programa de auditoría muy bien chicos los miembros del equipo auditor ¿cómo seleccionamos a los equipos auditores? ¿no? recuerden que importante siempre tener en cuenta esta palabrita la competencia del auditor ¿no? la competencia del auditor esto resume absolutamente todo lo que está acá todo lo que dice la selección de los miembros del equipo auditor quiere decir que ustedes para que elije a un auditor este tiene que ser competente ¿no? tiene que ser competente y para que sea competente tendrá experiencia tendrá sus certificaciones de auditor tendrá ese ingeniero tal o el bachillero no hay problema pero que tenga las competencias que haya llevado su curso que sea auditor trinorma que tenga experiencia haciendo auditorías etcétera de repente alguna recomendación ya bien pero tiene que asegurarse de que ese auditor si sea competente para que tú selecciones de manera correcta al equipo auditor cuando hablamos de equipo es porque hay más de un auditor o sea de dos tres o cuatro y cuando hablamos de cuatro personas o más de dos o de dos en adelante ya se tiene el término de decir ¿no? el auditor líder ¿no? o sea el que lidera al equipo auditor y luego los demás son auditores ¿no? en pocas palabras para que más o menos lo tengan ahí en consideración por eso que al momento ya de seleccionar al equipo auditor ¿no? deberían ustedes tener en cuenta lo siguiente les conversé hace un momento que el equipo auditor sus competencias deben ser globales o sea si tienen tres auditores y un auditor es un super capo el que le sigue términos medios y el tercero recién está aprendiendo estamos mal sino que los tres deberían estar al mismo estándar ¿ya? al mismo estándar de competencia ¿qué más nos menciona acá? cuando nos dice al decidir el tamaño de la composición del equipo auditor para una auditoría específica debería considerarse lo siguiente por ejemplo ¿no? si la auditoría es una auditoría combinada o conjunta como les dije pueden hacer ustedes auditorías mixtas ¿no? utilizar por ejemplo hacer una auditoría de 14 de 45 agregarle de repente también hay una de 9001 ¿no? la complejidad de la auditoría porque de repente son el alcance es mucho mayor a lo que realmente deberían ser entonces eso también permite de que ustedes seleccionen pues a los equipos auditores con las competencias adecuadas las cuestiones internas y externas y sobre todo el idioma de repente la auditoría va a estar en inglés imagínense ¿no? entonces su auditor tiene que hablar inglés y si no habla inglés ya hay un riesgo al programa de auditoría entonces es importante que eso también lo tengan en cuenta al momento de una auditoría si es en inglés ya saben que tiene que saber inglés el auditor si es en español no hay problema ¿no? así que eso es muy importante la objetividad nuevamente te dice acá ¿no? señor objetividad imparcialidad ante cualquier conflicto de interés estén cuidado y todo eso te está diciendo en pocas palabras ¿no? ¿qué más? el trabajo en equipo ¿no? el trabajo en equipo por eso que el auditor puede ser muy capo de repente conocimientos técnicos pero el trabajo en equipo está en cero eso también está faltando porque hablar de equipo auditor tienen que tener pues las mismas coherencias tienen que tener el mismo estándar llegar a un consenso y no estar peleándose oye mira para mí esto es una conformidad no para mí no lo es ¿por qué? por eso entonces decidanse pues quién es ¿no? pero cuando eso pasa cuando realmente el personal no es competente ¿ya? no hay la capacidad adecuada para hacer la ejecución de la auditoría de manera correcta los métodos de auditoría y el tipo de complejidad de los procesos auditar cuando a veces los procesos son muy complejos recuerden bajo el principio de evidencia ¿no? o bajo el principio de lo que va a ser en riesgo tenemos que darle más importancia a aquellos procesos que son más complejos el ejemplo que les puse ¿no? de contabilidad y de producción le puse más horas a contabilidad y le puse solamente una hora para producción debería ser al revés ¿no? debería ser al revés esto como ejemplo ahora importante acá puede ser el caso ¿no? que cuando ustedes seleccionan al equipo auditor estos no tengan la competencia necesaria entonces hablando de competencia necesaria no es que no sepan de auditoría sino que ese sector no lo manejan muy bien por ejemplo van a hacer una auditoría en un sector de hidrocarburos ¿ya? el auditor sí conoce de auditoría pero no sabe mucho o desconoce un poco los términos o desconoce el contexto del sector de hidrocarburos entonces para eso utiliza y lleva a este señor llamado experto técnico porque este señor es un especialista conocedor de la materia en el sector hidrocarburos y es este señor el que le va a dar la competencia adicional al equipo auditor no sé si me voy a entender él es el que digamos que van a hacer sus ojos en este en esta auditoría él va a auditar por cierto pero el señor como experto técnico por eso que dice experto técnico ¿no? porque estamos hablando de ya de la parte más específica del sector que es hidrocarburos que le va a brindar cierta información y que le va a ayudar pues a hacer en este caso la auditoría muy bien señores no quiero pasarme nos quedamos en esta pequeña lámina nos falta la segunda son las 7 de la noche regresamos 7 con 15 ¿ya? para no aprovechar de repente el poco tiempo que nos queda y poder incumplir con el descanso que habíamos prometido de 15 minutos ¿les parece? 7 con 15 estamos de vuelta ¿ya? muchísimas gracias con su permiso será que se viven rápida no esto es Gracias. 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 Muy bien. Siendo las 7 con 15 de la noche, vamos a continuar la sesión del día de hoy. Para eso, por favor, me confirman si ya estamos nuevamente en la sala. Todos estamos listos para continuar con esta segunda parte de la capacitación, por favor. ¿Estamos listos? Muy bien. Excelente, Carlos. Vamos a empezar. Entonces, nos quedamos acá. Estamos hablando sobre el experto técnico, ¿no? En este caso, que es un profesional con competencias técnicas y básicamente es para darle un soporte al auditor, ¿ya? Para darle más que todo un soporte. No ayudarle en la auditoría, ojo, ¿ah? Sino que el auditor es competente en lo que hace. Si no hay más para que tenga, pues, una ayuda en cuanto a la experiencia técnica, ¿no? Del sector en el cual se está haciendo la auditoría. Como les he comentado, los observadores, mayormente son los auditorios que están en formación y pueden participar como parte del equipo auditor si no hay ningún problema. Ya no hay ningún problema. Pero siempre están al pendiente de todo lo que el auditor les diga. Quiere decir que como están en entrenamiento o están en formación, no es que ellos lo van a decir al auditor, señor auditor, mire, esto es una conformidad. No, ellos no participan en eso, ¿ya? Están bajo la dirección, están bajo la orientación del auditor en este caso. Pero no están ahí para que les digan, mire, esto es una conformidad. No, no, no. No están a ese nivel, sino están en formación. Están viendo cómo se desarrolla la auditoría y que les pueda servir a ellos para más adelante convertirse también en auditores. Siguiente. Durante la auditoría, ¿pueden ser necesarios cambios en la composición del equipo auditor? Si puede darse el caso, por ejemplo, supongamos que, como les había comentado hace, antes de no celebrar y no, alguien se enferma de repente. Bueno, acá en este ejemplo te dice temas de competencia, todo eso, pero vamos a un tema puntual y una enfermedad y el auditor no puede participar presencialmente. o virtualmente. Entonces, para eso debemos de tener, pues, un plan B, ¿no? Un auditor en backup ante una emergencia, ¿no? Que se pueda presentar de esta manera y poder salir, pues, airosos de la auditoría. Muy bien. La pregunta que quizás me hicieron al inicio y que nuevamente la sigo respondiendo es con respecto a la elaboración del plan de auditoría, ¿no? ¿Quién elaboró el plan? Ya les comenté que eso lo hace el auditor, pero ¿en base a qué? En base a información que la empresa le tiene que entregar al auditor. ¿Ya? Información importante. Por eso que acá nos dice, ¿qué información la tenemos que proporcionar al líder del equipo auditor para que este haga la auditoría? Número uno, debemos de asignarle esto de acá. ¿Cuál es el objetivo de esa auditoría? ¿Por qué? Porque es esto lo que el equipo auditor o lo que el auditor va a colocar en el plan. ¿No? En el plan de auditoría. ¿Cuáles son los criterios? O sea, ¿bajo qué norma va a auditar? 45, 9, 14. ¿Cuáles son los procesos de la auditoría? ¿No? ¿Y cuáles son los métodos? De repente le dirán, no, miren, para estos procesos presencial. Para los otros, va a ser remotamente. Ah, ya, muy bien. Pero ya se le está comunicando. El alcance. ¿Por qué? Porque eso también tiene que estar en el plan. ¿Ya? Y, consecuentemente, en el informe de auditoría. Que eso lo vamos a ver ya en la parte final de la sesión del día de hoy. Los detalles de contacto del auditado. ¿Por qué? Porque tiene que comunicarse con el auditado. ¿Para qué? Para que el auditado le brinde la información complementaria que le permita, ¿no? Al auditor o al equipo auditor elaborar el plan de auditoría. Y también decirle, señor auditor, usted está como líder, pero también le van a acompañar tres auditores más. ¿Quiénes son? Fulano, fulano y fulano. Ahí está. Le da sus nombres, los contactará, ¿no? Empiezan a conversar. Cuando elaboran el plan, mira, ¿sabe qué es el plan? Tú vas a auditar este proceso. Tú este proceso. Yo este proceso. A pesar de que lo voy a liderar. Y tú este proceso. ¿Quedamos todo bien? Sí, todo bien. Perfecto. Listo. Enviémosle al auditado para que lo revise, lo apruebe. Y queda sacramentado. Así se trabaja el tema de la elaboración del plan de auditoría. ¿Ya? Son contactos importantes o información, digámoslo así, valiosa, evaluarte, que se le tiene que hacer llegar al líder del equipo auditor. Al líder del equipo cuando existe un equipo. Y si no, simplemente al auditor nada más. ¿Ya? Al auditor, así es que solamente es una sola persona. Adicionalmente, a lo que hemos mostrado anteriormente, también le podemos hacer llegar la siguiente información. Como por ejemplo, ¿qué cosa? El idioma. ¿No? ¿En qué idioma se va a hacer la auditoría? ¿Sí? Por ejemplo, no sé, el formato para que haga el informe de auditoría. Porque hay un formato ya establecido. Entonces, ¿sabes qué? Le entrego también el formato para que usted, en base a ese formato, realice al final el informe de la auditoría. ¿No? ¿Qué contenido debe tener ese informe? Bueno, si ya le entrego el formato, ahí debe estar todo. ¿No? Ahí debe estar todo el formato, todo el contenido que debe tener la, o en este caso, el informe de auditoría. ¿Qué más? Esto nuevamente, redundante, pero es importante, señores. Tema de confidencialidad. ¿No? Se le comunica al auditor desde ya que todos los temas relacionados a confidencialidad y que tengan que ver con la seguridad de la información. Ella lo sabe, por cierto, porque es un principio de auditoría. Pero nuevamente, se le comunica y se le hace hincapié en este tema que es crucial. ¿Ya? Confidencialidad. El cuarto punto relacionado, pues, a cualquier acuerdo, ¿no? Sobre seguridad o medio ambiente para los auditores. Por ejemplo, si son temas de SCT, ¿qué equipos de protección personal deben llevar? O algún permiso, de repente, ¿no? Que tienen que llevar su SCTR, de repente, ¿no? Etcétera. Cualquier requisito de seguridad física y de la organización. Por ejemplo, alguna autorización, ¿no? Algún permiso especial que tiene que ingresar para ingresar a ciertos lugares. Algún equipamiento especial, ¿no? Esas cositas que a veces son importantes que lo debe de saber de repente. No. Una inducción tiene que pasar antes de ingresar a la empresa. También puede ser el caso, ¿no? Entonces, son requisitos ya de la organización para temas del ingreso presencialmente a las instalaciones de la empresa. Autorizaciones, permisos, ¿no? Y el punto seis, tema de transporte. Siempre y cuando, como les he comentado, pues, se van a hacer auditorías y estas son en distintas sedes, ¿no? O en lugares distanciados. Entonces, también ahí el tema de transporte, eso es parte de la gestión del programa de auditoría porque son gastos, ¿no? Gastos económicos, de repente. En cuanto al transporte o al traslado que tiene que realizar, en este caso, el auditor o el equipo auditor. Entonces, en las auditorías, ¿no? Ya en las auditorías como tal, hay registros que se elaboran. Por ejemplo, registros relacionados con el programa, ¿no? O sea, este es un documento, ¿no? Es un documento, es un registro que se evidencia en donde, calendarizadamente, se han establecido las auditorías a ejecutar durante el periodo 2023. Esto como ejemplo. Los registros, por ejemplo, del plan de auditoría, los informes de auditoría, las famosas SAC, ¿no? O las solicitudes de acciones correctivas, también forman parte de la información documentada, forma parte del soporte documentario que te valida la evidencia de que sí es realizado tu auditoría, ¿no? Adicionalmente, tú también puedes tener registros de que tú, para que te asegures de la competencia del equipo auditor, tú les tomas examen al equipo auditor, ¿no? Les tomas un examen, por eso te dice acá, ¿no? Los registros relacionados con el equipo auditor en cuanto a la evaluación de la competencia, ¿qué criterios tienes tú para seleccionar a los auditores? O formación de los equipos auditores, ya estamos hablando de certificados, certificaciones como auditor interno, trinorma, ¿no? Esas cositas en particular vienen acá. Todo eso es evidencia, ¿ya? Son registros de las auditorías que te van a permitir, que te van a servir para poder validar, para poder evidenciar de que tú sí has hecho tu auditoría, ¿ok? O si has planificado de manera correcta tu auditoría. ¿Qué ejemplos, no? De métodos para evaluar al auditor. Porque recuerden que si mi auditor tiene que ser competente, tiene que tener la competencia, estamos hablando de que debe tener, pues, una evaluación. O debe pasar por una evaluación. Y estas evaluaciones, por ejemplo, es ver, ¿no? Su experiencia en auditorías. ¿Qué cursos tiene? ¿No? ¿Alguna certificación de un diplomado? ¿Algún programa de especialización de repente? ¿Algún curso? ¿Algún entrenamiento? ¿Cuántas auditorías ha hecho? ¿Cómo las valido? ¿Qué te sé? Hace, por ejemplo, encuestas, ¿no? De referencias personales y recomendaciones. A ver, vamos a ver. Muchas veces, al término de la auditoría, siempre también se logra hacer, ¿no? Por ejemplo, una encuesta de satisfacción en cuanto a cómo se ha desarrollado la auditoría. Entonces, esa encuesta de satisfacción te permite saber si el auditor fue imparcial, fue profesional, fue ético, hizo todas las actividades acorde al plan de auditoría, se desenvolvió adecuadamente, ¿no? Y todo eso que te permita poder evaluar, ¿no? Al auditor en cuanto a su profesionalismo. Eso también es importante y que lo recomiendo que ustedes lo hagan. ¿Por qué? Porque eso permite que tu equipo auditor o que ese auditor, o que tú como auditor, mejoren las competencias, ¿no? Si alguien te dice, por ejemplo, en la recomendación de eso en el feedback, ¿no? El equipo auditor o el auditor es muy parametrado, no escucha a la persona. Entonces, ah, no. Hay una oportunidad de mejora. Tienes que tener tú mejorar esa comunicación asertiva, ¿no? Y ya tienes una mejora en la cual tienes que trabajar. Para eso es estas encuestas, ¿no? De referencias personales o recomendaciones que se hacen al final de una auditoría. O también puede ser que tú hagas entrevistas personales al auditor. Tienes algunas preguntas ahí bajo la mesa y haces entrevistas al auditor para que puedas evaluar cómo éste se desenvuelve. Quizás no le vas a preguntar de la norma porque él es especialista de la norma. Pero sí le puedes preguntar sobre temas o casuísticas en temas de entrevistas, ¿no? Por ejemplo, señor auditor, ¿qué haría usted si el auditor se pone malcriado? ¿Cómo llevaría usted ese escenario ante un posible evento? ¿O el auditado le quiere pegar? ¿Qué hace usted? Ah, entonces, lo que tú escuches te va a permitir poder evaluar a ver cuál es su reacción, cuál es esa habilidad complementaria que él tiene y si lo hace de manera correcta. No a veces que de repente diga, bueno, si después no me ha criado, yo también le doy su golpe. Ahí estamos mal, ¿verdad? Entonces, escucha a ver qué te dice. Es otra forma de poder evaluar también al auditor. ¡Ojo! Al auditor, ¿ya? Al auditor. Por ejemplo, también hacer, o cuando se hagan auditorías, que vaya un testigo y que verifique a ver cómo hace la auditoría, cómo se desenvuelve. En este caso, in situ, ¿no? Presencialmente, ¿no? O virtualmente. Que esté ahí como oyente, nada más. ¿No? Para ver cómo se desenvuelve, cómo lleva a cabo la auditoría, o cuáles son las falencias también que puedan presentarse, para que posteriormente las mejoren, por cierto. O tomar el examen escrito. ¿No? Muy importante también tomar el examen escrito. Y todo esto, así como revisar, por ejemplo, el informe de auditoría. Una vez que emite el informe, yo lo reviso. Para verificar que ese informe esté correctamente redactado. Y que no se le haya pasado absolutamente nada. Si está correctamente redactado, check. Entonces, estoy validando de que este auditor hace un buen trabajo. Es competente. Es profesional. ¿Ok? Son como ejemplos, ¿ah? Se los dejo a ustedes. Ustedes pueden elegir el que mejor les parezca. Para que puedan evaluar a su auditor. ¿No? Quizás lo que más se hace es esto, ¿no? Las encuestas. Termina la auditoría y, bueno. Una encuesta de satisfacción para ver la calidad de cómo se ha llevado a cabo la auditoría. Es válido, por cierto. Es muy bueno. Una práctica muy, pero muy buena. Y la más utilizada, creo yo, diría. Se está de acá. Este es un modelo referencial del plan de auditoría. Como les he comentado, colocan ustedes la auditoría número 1, 2, 3, la que sigue, ¿no? Cuando inicia la auditoría, cuando termina, ¿cuál es el objetivo de la auditoría? Verificar la eficacia de la implementación, el mantenimiento del sistema de gestión, ¿no? De tal sistema en particular. Ya está. El alcance, el alcance del sistema de gestión abarca los productos y servicios de fabricación de zapatos para el público objetivo de las minas, por ejemplo. Ya está por alcance. Idioma español. Método de monitoración humana in situ, sea presencial, ¿no? Criterios. ISO 45. Ley de seguridad salud en el trabajo. Reglamento. Y modificatorias. Equipo auditor. Auditor líder, acá está su nombre. Apellidos y nombres del equipo que lo acompañan por acá, ¿no? Sus iniciales por acá. Ahí está. Ahora, ¿por qué le coloco iniciales? Porque justamente en estos espacios que están acá, ¿no? Iniciamos siempre con una reunión de apertura. Que esta puede ser de repente, acá colocan la fecha de 8 a 8 y media. Acá está la hora y el lugar donde va a ser. Y acá colocan, ¿no? Reunión de apertura de la auditoría. ¿Quiénes participan? La alta dirección, los auditados, el equipo auditor, etc, etc, etc. Ya está muy bien. Siguiente, la fecha, mismo día, 8 y media hasta las 9 y media, ¿no? Se hace una auditoría. Acá colocan ustedes el lugar, ¿no? En este caso, colocan ustedes acá qué requisitos van a auditar de la norma. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por ejemplo, si es una alta dirección, colocarán como ejemplo 5.1. Porque van a auditar liderazgo y compromiso, ¿no? Proceso y o área responsable, alta dirección, auditado. En este caso, tenemos la alta dirección que pertenece, pues, al proceso de la gestión estratégica de la empresa. Y el auditor, la inicial nada más. Si yo soy el auditor IQ, Iván Quiroz, por eso, que mi nombre va acá, en este campo. Si es que soy parte del equipo auditor, ¿ya? Y si soy el auditor líder, mi nombre irá acá, en este espacio, ¿ok? Entre paréntesis, colocaré IQ, ¿no? Para poder referenciarme de que yo soy Iván Quiroz. Por lo tanto, voy a auditar yo a la alta dirección, y que mayormente lo hace el auditor líder, ¿no? Porque es el más experimentado. Entonces, él audita a la alta dirección. Y en lugar de colocar su nombre, porque su nombre es muy largo, muy grande, ¿no? Abarca mucho espacio. Simplemente se coloca la inicial, Iván Quiroz. Este señor se encarga de auditar el 5.1, la alta dirección, ¿sí? Pasa el tiempo, siguen avanzando con su auditoría, ¿no? Y llega por acá el almuerzo. Todos se van a almorzar, se van a comer su ceviche, ¿no? Ahí está, con su gasita helada, su chicha helada. Regresan y continúan con lo que está planificado por acá, ¿no? Al final, tienen una reunión de cierre. ¿No? Acá se ha envidido, no se ve, está en blanco, lo siento. Pero acá colocan ustedes la reunión de cierre. ¿Por qué? Porque ya termina la auditoría. Entonces, termina acá la auditoría. Y con eso, dan por cerrada la auditoría al sistema que ustedes están auditando. Previamente, previamente, este plan debe estar firmado por el auditor líder. Y debe estar firmado por el auditador responsable de la empresa, ¿no? Y, bueno, la fecha de elaboración de cuándo se elaboró este plan de auditoría. Muy bien. El auditado, en ese ejemplo, va el nombre del área, nos dice acá, el auditado. A ver, no. El auditado, mi estimado Carlos, por eso que dice acá, proceso, proceso y área responsable, ¿no? Si, por ejemplo, voy a auditar al área de producción, acá iría, en esta columna que acabo de señalar con la flecha, producción. ¿Quién es el auditado? Supongamos que eres tú, yo le colocaré acá, ¿no? Auditado Carlos Alburqueque. ¿Quién es el auditor? Yo te voy a auditar y colocaré IQ de Iván Quirós. ¿Se entendió, Carlos? Proceso que le puse, proceso y un área responsable, ¿ya? Área de mantenimiento, de producción, proceso específico. Colocan ustedes el proceso a que pertenece o que van a auditar. Y luego colocan quién va a ser la persona que los va a recibir y ese sería el auditado, ¿ya? Ese sería el auditado. Y el auditor va en esta columna de acá. Ojo, este es un formato referencial, ¿ah? No quiere decir que así va a ser el formato, ¿no? Ustedes pueden trabajar otro formato, no hay ningún problema, pero el plan tiene que estar presente. Yo reuní este, elaboré este formato porque me parece que tiene toda la información a mi criterio objetivo y humilde. Tiene la información básica y primordial que debe tener un plan de auditoría. Sinceramente. Si ustedes me dicen, no, ingeniero, pero no puede agregarle otra cosita más y le pueden agregar, no hay ningún problema, ¿ya? Pero creo que este formato cumple con lo que realmente debería tener un plan de auditoría, ¿ok? No sé si tenemos alguna pregunta hasta acá sobre el plan. Por favor, me avisan, por favor, me avisan, alguna consulta por parte de la sala. Carlos consultó. Ya está su pregunta suelta. A ver, las chicas, Ángela, Blas, Lucía. ¿Alguna consulta hasta acá? Por favor. Ronaldo, también no lo he visto. Cristian. Jorge Banda. ¿Alguna consulta, alguna duda del plan de auditoría? ¿Todo bien? Todo bien, lo dice Jorge. Me preocupa que todos me digan todo bien, ¿ah? Nadie me dice más preguntas. Entiendo que, no sé, estoy explicando súper bien o algo estamos mal, ¿ah? Espero que sea lo primero, que todo esté bien. Que vayamos con la ruta adecuada de la clase y que esto sobre todo se entienda, ¿no? Que se entienda y que ustedes lo interpreten de la mejor manera, ¿ok? Listo, señores. Entonces, si no hay preguntas, vamos a pasar a la siguiente lámina, ¿ya? Vamos a, permítanme unos segundos. ¿Sí? Listo. Vamos a ver entonces acá. Un segundito. Vamos a ver cuáles son ahora las actividades que se ejecutan ya en las auditorías, ¿ok? ¿Cuáles son las actividades que se ejecutan en las auditorías? Inicialmente empezamos por una reunión de apertura, tal cual como lo vimos en el plan. En este reunión de apertura presentamos al equipo auditor, nos presentamos nosotros como auditores, que se presenten también los auditados, qué proceso vamos a auditar y vamos a clarificar, por así decirlo, ¿no? Vamos a clarificar, por así decirlo, y confirmar sobre todo el plan en que el auditado se encuentre presente. Eso es fundamental. No vaya a ser que de repente nos lleguemos a la sorpresa de cuando lleguemos al proceso o al área de producción a auditar y el auditado está de vacaciones. ¿Ok? A ver, y confirmar sobre todo la presencia del auditado. Me pasó una oportunidad que estaba auditando, bueno, haciendo la orden de apertura, y yo siempre, pues, me gusta confirmar el plan, ¿no? Y en ese momento me dicen de que el auditado, el proceso total, no estaba porque había pedido vacaciones así urgentes. Entonces, no estaban ni siquiera planificados que iba a pedir, pero las pidió. Y ellos ya tenían el reemplazo. Y en ese momento me lo comunicaron. Auditado, no se preocupe que el reemplazo del señor ahora va a ser el señor tal. Ah, ok, entonces, renuncié a mi plan y lo corregí. ¿No? Auditado va a ser entonces fulano de tal, ya no va a ser fulano de tal, sino va a ser tal persona. Entonces, era para confirmar el plan de auditoría. ¿Ok? Eso es importantísimo, ¿no? Segundo, una vez que hacemos la orden de apertura, se sobreentiende que ya empezamos a hacer la auditoría, ¿no? Revisamos documentos, entrevistas, verificamos hechos, nos comunicamos, en este caso, con los auditados, empezamos a conversar. Veo mis tiempos, porque yo tengo asignados tiempos de la auditoría, los tengo que cumplir, ¿no? Tengo que cumplir mis tiempos. Hay asignaciones de funciones, hay asignaciones de responsabilidades, por supuesto que sí, las tiene mi equipo auditor. ¿Ok? Empezamos a ver toda una recopilación de información. Al final, una vez con esa información recopilada, generamos los hallazgos. ¿Ok? Una vez que generamos los hallazgos, ya emitimos las conclusiones de la auditoría, redactamos adecuadamente la no conformidad. Eso lo vamos a ver también al día de hoy. Cómo redactar adecuadamente una no conformidad y luego emitimos el informe, ¿no? Emitimos el informe previamente, hacemos la reunión de cierre y el informe de auditoría se lo hacemos llegar en un tiempo prudente. ¿Ok? Digamos que son todas las actividades que mayormente desarrollamos al momento de hacer las auditorías. En el informe, no hay una fecha establecida. Terminando la auditoría el día de hoy, yo lo puedo entregar hoy mismo, lo puedo entregar mañana, lo puedo entregar pasado. Eso ya lo tienen establecido, digamos, internamente, lo pueden inclusive escribir, lo pueden establecer en un procedimiento. ¿Cuál es el tiempo máximo que pueden tener para entregar este informe? Si es un tercero, él tendrá sus tiempos. Él les dirá, por ejemplo, en la reunión de apertura, el informe de auditoría se entrega en máximo cinco días hábiles al término de la auditoría. Perfecto. Entonces, para eso también existe esta reunión de apertura. La reunión de apertura no solamente es para quedarnos calladitos, ya, sino también para poder hacer preguntas en la reunión de apertura. Algunas dudas, algunas consultas que existan en esta reunión me permite yo poder esclarecer, poder clarificar, poder responder de manera adecuada y, sobre todo, absorber las consultas en calidad de auditor hacia el personal que están o que se van a auditar. ¿Ok? Ese es el enfoque sobre este detalle de las actividades. ¿Muy bien? Bueno, he mencionado hace un momento la reunión de apertura, ¿ok? La reunión de apertura. Por eso, es sumamente, sumamente importante, ¿no? Y lo vamos a repetir nuevamente y quizá va a haber un poquito de redundancia, pero sí, todavía tenemos que hablar de eso. ¿Cuál es el propósito, no? ¿Cuál es el propósito? Esta reunión de apertura. Ya lo había comentado hace un momento, pero igual lo vamos a ver nuevamente. Presentar al equipo auditor. ¿Ok? Presentar al equipo auditor. Confirmar el plan de auditoría. Que justo les comenté, cuando yo estaba haciendo esto, me confirmaron de que en ese momento el auditador no estaba porque había pedido vacaciones y, por ende, se me complicó, ¿no? Se me complicó en términos comunes, pero tenía que en ese momento la empresa, ¿no? Nuevamente decirme quién iba a ser el auditado, ¿no? Pidieron el nombre y así que no hubo ningún problema. Tercero. ¿Cómo se van a llevar a cabo las actividades de la auditoría? Eso también se informa, se clarifica, o sea, se manifiesta de manera abierta cómo se va a llevar a cabo las auditorías y todo eso, ¿no? Si de repente pasase algo, ¿cuáles son los canales de comunicación? ¿Cómo vamos a comunicarnos? Si de repente hay un cliente, un terremoto, o el personal se pone malcriado, puede darse el caso también. Entonces, ¿qué cosa y cómo vamos a actuar ante esas situaciones o ante esas emergencias que puedan presentarse, ¿no? De repente alguien sufre un accidente, entonces, ¿qué hacemos? Entonces, eso de ahí es parte de estas comunicaciones o los canales de comunicación. La lista de verificación en la ejecución de una auditoría, esto sí es muy importante. Y más aún si ustedes están empezando, ¿no? O van a empezar a hacer auditorías, yo les pido bastante que ustedes elaboren esta lista de verificación. ¿Y esto qué es, ingeniero? ¿A qué se refiere? Lo vamos a ver y les voy a presentar un ejemplo muy casuístico de cómo se elabora una lista de verificación para que ustedes ejecuten sus auditorías. Ya, si estás empezando desde cero, eres nuevo en esto, te va a servir. Es decir, consecuentemente, te va a servir y te va a ayudar, ¿para qué? Porque cuando tú tengas esta lista de verificación, quizás ya no me entiendas a qué me refiero, pero cuando veamos el ejemplo, me vas a entender, esta lista de verificación te sirve para lo siguiente. Primero, para que tú registres las evidencias de esa auditoría, ¿ya? Las evidencias de la auditoría. Y qué tipo de evidencias, de documentarias, de entrevistas, de hechos, y tú lo vas a colocar aquí. Por ejemplo, requisito 4.3, no tiene su alcance y no lo ha documentado. Declaración tal, se observó tal, o manifestación de la persona tal que no tiene su alcance y no está documentado. Muy bien. ¿Qué más? Permite estructurar la evaluación estructural. ¿Por qué? Porque esta lista de verificación te da un orden, ¿ya? No es que sea un cheliza, por si acaso. No es que sea un cheliz, sino que te da un orden al momento de que tú estructures de manera correcta tu auditoría. ¿Qué más? Administras el tiempo de tu auditoría. Porque si te dicen que tú vas a auditar el 5.1 en alta dirección, te dicen que lo vas a auditar en dos horas. Muy bien. Entonces, tienes dos horas para que tú entrevistas en alta dirección. Y evidencia, por cierto, el liderazgo y compromiso con respecto a su sistema de gestión, ¿no? De seguridad, de calidad, de medio ambiente, de lo que realmente se está auditando en ese momento. Sirve para profundizar las pistas de investigación. Luego me van a comprender por qué es importante todo lo que les estoy diciendo cuando ustedes vean el ejemplo que les voy a mostrar. Ahí recién lo van a entender más todavía que esto sí me ayuda, ¿no? Por ejemplo, para profundizar las pistas de investigación. Elaborar el informe final también, porque esto es como una ayuda a memoria, ¿no? Tengo ahí yo los requisitos que voy a auditar, tengo mis evidencias, ¿no? Y a la vez ya tengo mis no conformidades, básicamente. Porque ya tengo el requisito, tengo las evidencias, tengo lo que he encontrado, que son las evidencias objetivas. Y con eso se me permite mucho más rápido elaborar mi informe final. Y porque esto es importante, en algún momento, en una auditoría, que yo estaba de oyente nada más, ¿no? Yo estaba de oyente, no me estaban auditando y yo estaba de oyente. Le colocaron a una empresa cuatro no conformidades. Yo estaba de oyente, ¿no? Porque estaba en calidad de evaluador de la auditoría. Entonces, se presentaron cuatro no conformidades. En la reunión de cierre. ¿Ok? En la reunión de cierre. Llega el informe de auditoría. Y en este informe, cuando me revisan y me avisan, me dicen que en el informe no había cuatro no conformidades. No había siete no conformidades. Y que habían tres que no se había tocado en la reunión de cierre. La pregunta es, ¿qué pasó? Señores, ¿saben qué es lo que pasó? De que el auditor se había olvidado de manifestar estas tres no conformidades en la reunión de cierre. Y lo peor, ¿cuál fue el error garrafal que cometió el auditor? De que en la reunión de cierre no habló de estas tres. Y más aún más grave, lo colocó en el informe de la auditoría. Yo les pregunto, ¿eso de ahí está bien o está mal? ¿O está mal? ¿Qué opina? Se olvidó de mencionarlo en la reunión de cierre, pero en el informe sí lo puso. ¿Qué opina? ¿Está bien o está mal? Esa práctica. Hay opiniones ahí. ¿Está bien o está mal? El auditor hizo eso, ¿ah? Claro, el informe luego se difunde, por cierto, claro. Pero, como les digo, en la reunión de cierre, el auditor habló, digo, estimados. De hecho, en la auditoría, ya hemos encontrado las siguientes no conformidades. Primera, habló. La segunda, la primera, conforme, conforme. La segunda, conforme, conforme. La tercera, conforme, conforme. La cuarta, conforme, conforme. Muy bien. Eso sería todo. Si hay alguna consulta, por favor, bienvenida sea. Y si no, estamos por cierre de la auditoría y aceptamos o damos por entendido que ustedes han aceptado las no conformidades. ¿Alguna consulta hasta acá? No, todo bien, todo perfecto, dijeron. Todo, no hay nada. Todo claro. ¿Cuándo nos llega el informe? Máximo de tantos días. Ya, perfecto. Estaba escuchando. Le llega el informe a la empresa. Y una vez que llega el informe, luego me comenta, ¿no? Es que en el informe no había cuatro no conformidades. No había siete no conformidades. Y la pregunta es, ¿y las otras tres qué pasó? ¿De dónde salieron? Porque no se habían manifestado en la reunión de cierre. O sea, en la reunión de cierre, el auditor nunca las comentó. Pero sin embargo, en el informe sí está. La pregunta es, ¿hizo bien el auditor de colocar en el informe estas tres no conformidades adicionales que no las presentó en la reunión de cierre? ¿Hizo bien o hizo mal? Hizo muy mal. Por supuesto que sí. No era que lo haga. O sea, si a mí me hubiese pasado eso, caballeros nomás, yo no lo hubiese hecho. Los cuatro, por más que me hubiese gustado que hicieran las siete no conformidades, pero caballeros, pues, es que no lo mostré. No lo mostré. Y como no lo mostré, yo estoy entendiendo ahí porque no estoy siendo profesional con mi trabajo. Porque si yo en la reunión de cierre hablé que solamente habían cuatro no conformidades, supuestamente en el informe deben estar las cuatro, pero habían siete. Entonces, si el auditor quedó mal, yo lo calificé mal al auditor. ¿Por qué? Porque no cumplió el principio de profesionalismo. El debido cuidado profesional. ¿No? No llevó a cabo de manera correcta su auditoría y colocó no conformidades que no les había comentado en la reunión de cierre. Pasó, pasó, señores. Entonces, para que no te pase eso, utiliza tu lista de verificación. ¿Ya? Luego me van a decir, ingeniero, pero no le entiendo, caramba, ¿a qué se refiere? No se preocupen, ahorita me van a entender. Por eso que esto es una ayuda de memoria, pues. Por eso mismo lo digo, es una ayuda de memoria para que no se te olvide. ¿No? En tu reunión de cierre no se te va a olvidar. Jamás se te va a olvidar. Porque tú vas a tener tu lista de verificación. ¿Ok? Y eso que te permite que tú elabores el informe con lo que has encontrado. Pero en este caso no fue así. De repente se configura de su experiencia, ¿no? Y le pasó factura. Entonces, eso también puede ser el caso. Entonces, te presento acá una lista de verificación de ISO 45. ¿Ya? Yo he puesto acá unas cláusulas, ¿no? Hay varias. 612, 613, registros legales, 811, reguas de oportunidades, ¿no? La planificación ya de control operacional, respuesta de emergencia, incidentes de no conformidad y acciones correctivas. Por ejemplo, si vamos a, ¿cómo hacemos esta pista de investigación? De la siguiente manera, ¿no? Yo me voy, recuerden que acá hay un almacén. Si me dicen, Iván, ¿vas a auditar un almacén? Ya, perfecto, muy bien. Entonces, al almacén, yo lo voy a auditar el 612 porque es un tema de peligros. El 613 porque de repente hay requisitos legales. El 811 también porque, mira, ¿cuáles son tus criterios? ¿Qué has establecido para el área del almacén, no? Y el 8.2, bueno, también, ¿no? De repente, ¿cuáles son los procedimientos de actuación en caso de emergencia si se te caen todos los estantes? Ah, muy bien, 8.2. Le pregunto, o sea, ahí. Y el 10.2, por ejemplo, ¿qué acciones correctivas se han determinado debido al incidente ocurrido en el almacén? Como ustedes ven acá, ha habido un incidente. Entonces, ¿qué acciones correctivas se han determinado debido al incidente ocurrido en el almacén? Claro, acá estamos en una pista de investigación en base a la imagen, ¿ok? En base a la imagen. Pero ustedes pueden hacer sus pistas de investigación en base a lo que realmente van a auditar. ¿Ok? Bueno, ¿qué criterios se han establecido para la evaluación de los riesgos para la SCT a partir de los peligros identificados en el área del almacén? Bueno, lo que tenemos acá nosotros es un procedimiento de identificación de peligros. Y ahí están mis tablas de probabilidad. Y ahí están mis tablas de seguridad. Y esas tablas de probabilidad y seguridad son mis criterios. Que yo establecí en este procedimiento. ¿Qué pasa entonces cuando yo pregunto esto al auditado? A ver, ¿cuáles son los peligros identificados en el área del almacén? Pucha, Víctor. ¿Cuáles serán? La verdad es que no los hemos identificado. Ah, muy bien. ¿No los ha identificado? Tú tomas nota. ¿Este qué requisito es? 6-1-2. Entonces, en el 6-1-2, tú ya tienes un hallazgo y muy probable una no conformidad. Y así vas avanzando. Los siguientes. 6-1-3. Este es un ejemplo, ¿ah? Pero ya ustedes pueden preparar su lista de verificación. Este más completo o un poquito más completo, por ejemplo, acá. ¿No? Empezamos del 4.4, 5.2 y así hasta requisito 10. ¿No? Algunas preguntas que ustedes ven ahí. ¿No? Y por acá, la posible evidencia. Entonces, esto de acá es tu pista de investigación. ¿Cómo puedes trabajar tú tu pista de investigación para que no se te vaya a escapar algo? Por ejemplo, si hablamos de la política de SST que está en el 5.2, ¿yo qué pregunto? Lo siguiente. Le pregunto a la alta dirección. Señor empleador, señor gerente general, ¿me puede comentar, por ejemplo, y decirme o comentarme ¿Qué compromisos de mejora de qué compromisos de mejora se han incluido o están incluidos en la política de SST? Y él me dirá, bueno, están estos, están estos, están estos, están estos, pero si él se queda callado y me dice, política de SST, y eso que anda muy bien. Entonces, ya tienes un hallazgo y una posible, una conformidad. ¿Te das cuenta? Objetivos. A ver. Pregunto. ¿Qué objetivos se han establecido para mejorar el sistema de gestión? Ninguno. ¿No está? Una posible no conformidad. No. Evidencia, declaración del auditado, fulano de tal, a la hora 14.50 de la tarde. ¿Ya está? Muy bien. Recursos. 7.1. Pregunto. ¿Cuáles son los recursos que se han proporcionado para la mejora del sistema de gestión? Ninguno. Ah, ninguno. Posible no conformidad. Porque 7.2 dice que se debe establecer y implementar recursos necesarios para implementar y para mantener tu sistema de gestión de SST. Muy bien. ¿Te das cuenta cómo funciona esto? Auditoría interna. 9.2. Ojo, estoy haciendo así a grosso modo. Elige una de estas, ¿ah? Pregunta, ¿cuáles son las acciones para abordar las no conformidades de la auditoría interna? Acciones. Hemos hecho auditoría, hemos hecho auditoría, hemos tenido dos no conformidades, pero no hemos hecho nada. Ahí nomás se ha quedado. No, no hemos hecho nada, no hemos implementado absolutamente nada. Ah, ok. Si no has implementado absolutamente nada, tienes por acá otra posible no conformidad. Y mira, te das cuenta, entonces, ya tienes una no conformidad, dos no conformidades, tienes tres no conformidades, y tienes una cuarta posible no conformidad. Entonces, cuando llegas tú a la reunión de cierre de la auditoría, tú vas a hablar y vas a decir lo siguiente. Por acá puedes colocar una casuítica más, ¿no? Para que tú sepas, por ejemplo, la evidencia objetiva. Si hablamos de la política, ¿a quién entrevistaste y cómo evidencias esto? Bueno, declaración de la persona de la alta dirección donde manifiesta que no cuenta con una política de seguridad, y esa es tu evidencia. Ok, esa sería tu evidencia. Entonces, ¿cómo vas a decir esto? Llegas a la reunión de cierre y dices, bueno, señores, atentos a las no conformidades. Primero, la empresa no cuenta con una política de seguridad en la unidad de trabajo, ¿no? Esto ha sido evidenciado mediante la declaración, mediante la entrevista a la alta dirección, en la cual ha manifestado a la hora 14.50 de la tarde, donde manifiesta, ¿no? De que no cuenta con una política de seguridad en la unidad de trabajo, lo cual está incumpliendo el requisito 5.2. Señores, y así tú haces tus redacciones de no conformidad verbalmente en una reunión de cierre. Y así para las demás. Si te das cuenta, entonces, esto te ayuda para que ya hagas automáticamente en la reunión de cierre, empiezas a hablar, ¿no? Empiezas a hablar sobre los hallazgos generados o las posibles no conformidades en tu auditoría. ¿Alguna pregunta hasta acá, por favor? ¿Qué les pareció? ¿Qué les parece lo presentado? Nos ayuda, ¿verdad? Nos ayuda bastante. Y más son, si tú estás iniciándote en el mundo de las auditorías, eso te ayudaría muchísimo. Porque te da un orden. Y tú lo preparas, ¿ah? Eso tú lo preparas. No sé si tienen alguna consulta, por favor. He tomado como ejemplo la política, los objetivos, los recursos y la auditoría interna. Pero hay más ahí, ¿no? Y podemos seguir trabajando aún muchas más todavía, según lo que nos pida las normas en particular. En este caso, ISO 45. He tomado como ejemplo. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna consulta? ¿Qué les parece? Trabajar así, haciendo sus pistas de investigación. Y que les ayude, pues, como una ayuda a memoria. Es mucho más ordenado, si se dan cuenta, ¿no? ¿Cómo saber cuándo aplicar una no conformidad, una observación, a una oportunidad de mejora? Muy bien. La no conformidad, ¿ok? La no conformidad, esa sí va directamente a un incumplimiento, Rodrigo. Si la norma te dice que debes tener una política de seguridad y salud en el trabajo, entonces, y no la tienes, para este ejemplo que estamos viendo, ya estamos hablando de un incumplimiento. Y ese incumplimiento viene a ser ya un tema de incumplimiento al requisito 5.2. Y eso sí se categoriza una no conformidad. Ya, ese sí sería una no conformidad. Por ejemplo, una observación. Revisé tu registro de estadísticas, ¿no? De seguridad y salud en el trabajo. Y verifiqué, según la información que se me ha mostrado, de que has tenido dos accidentes incapacitantes con días perdidos. Pero, sin embargo, en el registro de estadísticas se menciona o se ve de que hay cero días perdidos. La pregunta sería, ¿hay incumplimiento a la norma? No. Si hablamos, por ejemplo, de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? No hay incumplimiento a la norma porque particularmente la ley de seguridad y salud en el trabajo te dice que debes tener tus registros. Lo tienes. Está llenado. Pero hay un detalle que te has equivocado, ¿no? Utiliza ese término. Porque en lugar de colocar de repente cinco días perdidos, has puesto cero. Hay una observación ahí. No genera incumplimiento. No hay una desviación del sistema. Pero es una pequeña observación de que tengas cuidado a que la próxima tengas, o sea, más meticuloso de repente al momento de llenar tu registro. Ya, eso sería, digamos, una observación en temas, en estos temas. Una oportunidad de mejora, por ejemplo, ¿no? Una oportunidad de mejora, si tú tu registro de capacitación de repente lo estás llevando de manera física, bueno, una oportunidad de mejora, digitalízalo, ¿no? Y que sea mucho más fácil porque físicamente me he dado cuenta de que cuando yo te pido la información, te demoras media hora en buscarlo y no lo encuentras. ¿De qué voy? ¿De qué voy? Por favor, su audio. No sé quién ahí nos está diciendo que ahí va. Nos ayudan con el audio, por favor. Jorge Banda, me parece que está con el audio. Ya está. Muchísimas gracias. Entonces, les hablaba de la oportunidad de mejora, ¿no? Si yo pido de repente un registro de alguna capacitación y se demoran bastante de repente en entregarme el registro porque la empiezan a buscar en sus folders, no la encuentran. Entonces, hay una oportunidad de mejora. ¿Cuál es la oportunidad de mejora? Digitalizar sus documentos. ¿Sí? Pregunta entonces, Rodrigo, y para todos, ¿entendió? Sí, muy bien. Ya está. Seguimos entonces. A ver, ¿de todo esto se entendió la explicación de las pistas de investigación? Hay preguntas específicas que se deben realizar en una auditoría o pueden ser a criterio del auditor. Criterio no tanto, Cristian. Si no, que las preguntas tú las tienes que hacer. Por ejemplo, si vas a auditar en base a la norma 45001, deberías hacer preguntas en base a lo que la norma te pide. Por ejemplo, en la norma 45001, te menciona el requisito 4.2 que tú debes de identificar cuáles son las partes interesadas y cuáles de estas tienen sus necesidades y expectativas y cuáles son pertinentes a tu sistema de gestión de esos. Entonces, ¿qué yo preguntaría ahí? ¿De qué manera? ¿Ok? Esa ella me pregunta. ¿De qué manera se han identificado las necesidades y expectativas de las partes interesadas, aparte de los trabajadores y cuáles de ellas son pertinentes? Esa es mi pregunta. El auditado me dirá, bueno, auditor, hemos identificado de la siguiente manera, le comento que hemos elaborado una matriz, ¿no? De partes interesadas en la cual hemos evaluado cuál es pertinente, ¿no? Hemos incluido, inclusive, un acápice de por qué es pertinente al sistema de gestión, ¿no? ¿Cuáles son sus necesidades? Eso lo hemos establecido mediante una entrevista con la parte interesada, de repente se le ocurre, y cuáles son sus expectativas. Y cuáles de estas, inclusive también, algunas son requisitos legales y otras no son requisitos legales. ¿No? Le saque el presente, a ver, por favor, me lo muestra y me muestra su matriz de partes interesadas. Entonces, perfecto, validado. No sé si con eso te asomí la consulta, Cristian. O sea, es más preguntar en lo que la norma te pide. La forma en la que tú la preguntes, ¿no? La forma en la que tú te dirijas, utilice los términos, eso sí ya es, digamos, expertise o experiencia o la forma comunicativa que tú lo hagas. Pero lo tienes que hacer en base a lo que la norma te pide. Cristian, necesito tu feedback, por favor. Sí, muy bien. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta más, por favor, hasta acá? ¿Alguna consulta adicional? Aprovechan, ¿ah? ¿Se puede certificar una ISO teniendo una no conformidad? No. Tú, en este caso, cuando vamos a tener, digamos, bueno, depende mucho, depende mucho porque hay casos en particular en cuando se hacen las certificaciones, hay algunas no conformidades mayores y no conformidades menores. Pero lo ideal es que tú no tengas no conformidades, ¿ok? Porque una no conformidad es el incumplimiento del requisito, de la norma. Y si tú me estás incumpliendo con algo, yo no te puedo certificar, yo no puedo validar que tú estás listo porque tienes la no conformidad. ¿Qué tendrías que hacer? Tendrías que levantar esa no conformidad para luego tú tengas esa certificación. En pocas palabras, Rodrigo, no podrías certificar si tú tienes no conformidad a eso. No, no podrías certificar una norma si tienes no conformidad. Tienes que levantarla, tienes que subsanar esa no conformidad. Siendo como, imagínate, si tienes una no conformidad es porque tú me estás... Por ejemplo, mira, supongamos que tengas una no conformidad de que no has implementado la política de SST. Supongamos, hablando de seguridad de salud o no en trabajo, no has implementado la política de seguridad de salud o no en trabajo, que es importante que lo implementes porque la norma te pide en el requisito 5.2, ¿no? Que debe ser implementada, que debe de inclusive conservarse con información documentada. Si no lo tienes, no podrías certificar. Porque estamos hablando de un documento muy importante como es la política de SST. Una vez que lo tengas y lo implementes, pasas. Y si no, no pasarías la certificación. Esa sería tu consulta, Rodrigo. Por favor, me brindes el feedback. Muy bien. ¿Alguna consulta más, por favor, adicional de lo que hemos conversado de la lista de verificación? Bueno, estas listas ustedes las pueden preparar, ¿ah? Yo recomiendo que ustedes practiquen porque de esa manera ustedes empiezan a hacerse las preguntas. Recuerden, por ejemplo, miren ahí, todas son preguntas, ¿no? Hay signos de interrogación. Hay preguntas. Esas preguntas, ¿quién las hacen? Ustedes. Porque ustedes preguntan al auditado. Si en ese momento te olvidas de qué cosa vas a preguntar, entonces tu lista de verificación te sirve. Porque es una ayuda de memoria, ¿no? A ver, no, el 4.4, la pregunta es, ¿cuáles son los procesos relacionados a la mejora continua del sistema de gestión? Ah, ya me acordé. Listo, lo preguntas entonces. ¿No? Es una ayuda de memoria. Eso es más bajo la manga, más o menos para que me entiendan de esa manera y sepas que tú vas a preguntar. Pero eso tú lo tienes que preparar, ¿ok? Entonces, todas las preguntas que tú tengas que hacer en base al requisito de la norma, tú lo puedes hacer a cada uno de estos requisitos. Y te sirve porque profundizas el tema. Profundizas la investigación. Haces trazabilidad. Es muy bonito esto, ¿ah? Pero requiere tiempo. Ya, requiere tiempo, conocimientos, competencia también un poquito más adicional para que hagas las preguntas adecuadas y no hagas cualquier pregunta. No preguntas que vayan directamente a lo que la norma te pide. ¿Sí? A lo que la norma te pide. No me hagas preguntas que no tengan nada que ver con la norma. No estás perdiendo tiempo. Tienes que hacer preguntas a lo que la norma pide. O sea, a esos debes. Al debe, al debe, al debe. Hazle preguntas. Abiertas sobre todo. Y en algunos casos, preguntas cerradas. ¿Ok? Muy bien. Si no hay preguntas, prosigo con la clase. Me avisan, por favor, si no hay más preguntas. Espero que me haya quedado esto claro. No hay más preguntas. Muy bien. Entonces, pasamos a los métodos para recopilar información en la ejecución de una auditoría. ¿Qué métodos tenemos? Entrevistas. ¿Ok? Entrevistas. Es el primero. Tenemos las observaciones, que son las que yo realizo en campo o en sitio. Y tenemos el soporte documental. Entonces, de estas tres, yo voy a tener evidencia. Evidencia por entrevistas. Evidencia por una observación que yo haga. O una revisión de documento. Por ejemplo, si revisa un documento que es el alcance del sistema de gestión que te dice que debe estar documentado y no lo tienes. Entonces, ya tienes una no conformidad por acá. ¿No? Si entrevistas a la alta dirección en el requisito 5.1 sobre él, ¿no? Para ver realmente liderazgo y compromiso en la alta dirección respecto al sistema de gestión. Y este señor llamado a alta dirección desde el punto de vista de empleador y está más perdido. Entonces, caballeros o más, tienes una no conformidad porque no hay compromiso y liderazgo de la alta dirección. ¿No? Observación. Por ejemplo. ¿No? Estás tú de repente en las instalaciones. ¿No? Estás en las instalaciones y observas de repente a un trabajador en un proceso crítico que no tiene los equipos de protección personal. Perfecto. Lo estás observando, pero no te quedas ahí nada más. Si no, de repente preguntas, señor, ¿por qué estás sin EPPs? ¿No? Al auditado. ¿Por qué estás sin EPPs el señor? Bueno. Te dirá de repente, no los tienes, se le dio, pero no se apuesta. Entonces, ¿qué podrías pedir tú? El registro de entrega de equipos de protección personal. ¿Qué más podría pedir? El registro de capacitación. A ver si este señor ha recibido una capacitación sobre esta actividad y si no ha sido capacitado, entonces no sabe qué cosas va a utilizar. ¿Verdad? Entonces, empiezas tú a profundizar las pistas de investigación. Hacer trazabilidad. No te quedes con lo primero que veas. Es como decirte, no te enamoras de la primera persona que conozcas. ¿No? El amor a primera vista en auditorías no existe. ¿Ya? No existe. Tienes que seguir conociendo más. Tienes que seguir haciendo trazabilidad. Para hacer esa analogía, más o menos, con la vida cotidiana, la vida familiar, la vida social. ¿No? Eso no funciona en auditorías. Y luego tenemos las técnicas de entrevistas. ¿No? Como les decía, preguntas abiertas. Decirle, por ejemplo, ¿me puede comentar, señor, de qué manera ustedes han identificado su...? Recuerden que un caso en particular, en el requisito, por ejemplo, 4.2, ¿no? En el requisito 4.2, o en el 613, que te dice que la organización debe determinar requisitos legales y otros requisitos del sistema de gestión, pero no te dice cómo. ¿No? Pues yo pregunto. En el 613, ojo, estoy auditando el 613. Yo pregunto de la siguiente manera, como pregunta vía. ¿Me podría, por favor, comentar, manifestar de qué manera ustedes han identificado sus requisitos legales y cómo es el seguimiento de los mismos, por favor? ¿Y cómo tienen acceso, inclusive, a estos? El auditado me dirá. Sí, no se preocupe. Nosotros hemos implementado inicialmente un procedimiento. Empieza a contarme, ¿ah? Que hemos implementado un procedimiento de identificación de requisitos legales, y es este de acá. Si deseas lo presento, sí, por favor, lo revisamos, ah, muy bien, excelente. Y eso trae consigo tener la matriz de requisitos legales, que le hemos llamado con ese nombre, en la cual tenemos todos los requisitos legales que nos afectan como empresa al sistema de gestión, y de esta manera los vamos evaluando, ¿no? Le hacemos un seguimiento para verificar si realmente se está cumpliendo o no se está cumpliendo. Ah, muy bien, excelente. Entonces, te está contando toda la historia, ¿no? Y la pregunta cerrada podría ser, por ejemplo, ¿no? De la siguiente manera, que simplemente la pregunta cerrada va a ser una respuesta sí o una respuesta no. Por ejemplo, señor, ¿y ustedes han identificado sus requisitos legales y otros requisitos que son pertinentes al sistema de gestión? ¿Sí o no? No. O sí. ¿Han implementado la política de seguridad de salud en el trabajo? Sí o no. ¿Han identificado los peligros, han evaluado los riesgos, y han implementado controles acorde a los peligros identificados, o acorde al requisito 812 de la norma? No. Sí. Entonces, son preguntas cerradas. ¿Ya? Son preguntas cerradas. Recomiendo estas siempre, ¿ya? Porque estas te permiten que el trabajador te explique el proceso. Te explique cómo lo hace. Y si tienes alguna duda ahí, hazle la pregunta cerrada para que confirmes algo, nada más. Porque estas preguntas cerradas son más para confirmación. ¿Lo tienes? No lo tienes. ¿Se ha implementado? No es implementado. ¿Se hizo? No se hizo. ¿Se determinó? No se determinó. ¿Se estableció? No se estableció. ¿Se trabajó? No se trabajó. ¿Se identificó? No se identificó. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Y luego vamos a ver, por ejemplo, una de las preguntas que siempre me hacen, por eso que le he puesto en la diapositiva, es esta de acá. ¿No? ¿Por qué es importante entrevistar, por ejemplo, a la alta dirección? ¿Y qué me permite hacer la entrevista a la alta dirección? ¿Por qué debo de entrevistar a la alta dirección? Bueno, una es porque tú tienes que evidenciar el compromiso liderado que tiene este señor con su sistema de gestión, ¿no? Pero para eso, nos dice acá, los objetivos de la entrevista a la alta dirección es obtener información sobre qué cosa. Ah, muy bien. Lo primero, la toma de decisiones, ¿no? Que son estratégicas para el sistema de gestión. ¿Cuáles son esos principales riesgos y oportunidades que se presentan y que son parte del sistema de gestión? Bien, ¿qué cambios significativos se han presentado en referir al contexto? Objetos 4.1. Ya, voy tomando nota. 4.1. 6.1. ¿Ok? Liderazgo y compromiso. 5.1. Liderazgo es el sistema de gestión de la organización. Nuevamente, 5.1. Mejora continua. Acá tenemos, ¿no? 10.3 y tenemos el logro de resultados previstos. Cumplimiento de requisitos, ¿no? De la participación y consulta. Perdón, se me salió muy grande el número. Este 5.4. Y así puedo seguir hablando. 6.2. Puedo seguir hablando del 4.4. Puedo seguir hablando del 10.2. Del 9.3. Del 9.2, inclusive, ¿no? Etcétera. 7.1. 8.1. Recursos. Señores, esto es un mundo. Que tenemos que ir explotándolo, ir estudiándolo, ir revisándolo detenidamente. Leamos la norma constantemente. Yo hasta el día de hoy leo mi norma, la llevo, voy al trabajo, en la mochila, en el carro, en el transporte público. Ahí con mi norma voy leyendo, voy ahí siempre complementando alguna cosa porque es bueno revisar la norma, ¿no? El hecho de que ya sepamos, que sepamos dónde está la política, etcétera. Pero creo que leer la norma recurrentemente te ayuda a que siempre estés ahí activamente, ¿no? Y conozcas aún más a fondo la normativa de tu sistema de gestión, ya sea de calidad, de medio ambiente, de seguridad, lo que sea, ¿ya? En la auditoría, tengan bastante cuidado porque el auditado tiene tácticas, señores, ¿ya? Y cuáles son estas tácticas de este señor son las siguientes. ¿Cuáles son? Vamos a ver. Te puede hacer perder el tiempo. ¿Por qué? Porque simplemente tú le preguntas y trata de que el tiempo se pase rápido. O te devuelve la pregunta, ¿no? Hay también ese tema, hay también ese caso. O quiere manejar al auditor. O sea, él quiere llevar el tiempo para que se pase súper rápido y que no le auditen. O es muy parlantín también a veces, ¿no? Esto lo vamos a hacer más en la siguiente lámina. Te engaña el auditor, ¿no? Te engaña porque te hace perder el tiempo para que tú hagas mayor atrasabilidad. Y cuando haces mayor atrasabilidad, lamentablemente a la vez, si tú no tienes buenas estrategias, sí te va a hacer perder el tiempo. Sus respuestas son limitadas, ¿no? No quiere hablar mucho. Son limitadas. Entonces, por esto, ¿qué estrategias yo te establezco para que tú trabajes esto? Lo siguiente, ¿no? Mira acá. O sea, si es mudo, el auditado, ahí tiene que ver lo que tiene que hacer, ¿no? Si es charlatán, si es confidente, si es desafiante, quiere pegarte de repente, es uidizo, quiere rápidamente salirse de la pregunta. Es muy protector del grupo, ¿no? Quiere soltar la información. Así como así empieza a pedirte consejo. Me ha pasado, ¿no? Me ha pasado en una auditoría en donde el auditado me pilló un consejo. Entonces, ¿cómo podría hacer esto, no? Porque ya era una no conformidad. Y le dije, con el debido respeto estimado, yo no puedo recomendar. Yo no puedo darle un consejo a usted. Porque al darle un consejo, yo estoy incumpliendo el principio de ser imparcial debido al cuidado profesional. Y yo estoy haciendo una auditoría. Cuando esté en modo consultor, cuando me contraten en modo consultor, ahí sí todo es bienvenido. Ahí sí pídeme los 20,000 consejos que quiera. Ahorita no puedo, señor. Espero que me comprenda porque estamos en auditoría y entendió, ¿ya? Le pregunta, si él te devuelve la pregunta, pero parafraseada. ¿Me ha pasado también esto? No, hay de todo. Lamentablemente hay de todo. Pues muy exagerado también. Entonces, si hay un exageramiento mayor, ¿qué tienes que hacer tú? Pues verifica que esa información, ¿no? Que te ha aportado, sea la correcta. Y no te quedes ahí nada más porque si no, te vas a complicar. Y el tiempo se va a pasar realmente súper rápido y eso te perjudica en la auditoría. Y básicamente al resultado de la auditoría. O bien, entonces te lo dejo ahí. Por favor, revísenlo ya en su tiempo libre. Revísenlo. Lean esto. Si les ayuda, bienvenido sea. Es importante que siempre tengan ustedes en cuenta esto, ¿ya? Criterios de la auditoría, entonces. Ya estamos casi por llegar a la parte más importante. ¿Qué criterios podemos hablar en una auditoría? Tenemos los requisitos legales, que son los dispositivos legales. Es un requisito legal. Vamos a decir, por ejemplo, acá la ley 29.783. Hablando de temas de S&P, es un requisito legal. ¿Ok? Requisitos propios que la organización haya establecido internamente. O sea, requisitos que voluntariamente la organización ha sido atipificado. Eso también son requisitos. O criterios de auditoría, algún manual, algún procedimiento, de repente, etc. Y los requisitos propios de las normas. Por ejemplo, yo he puesto acá de 45. Puede ser de 14. Puede ser de 2001, ¿no? O los requisitos de las partes interesadas. Eso también se considera un criterio. De algún proveedor, de algún contratista. De repente, eso es parte del criterio de la auditoría. Que no se olviden. Este criterio va en tu plan. Va en tu programa. Y va en tu informe de auditoría. Y más aún, en la redacción de la no conformidad. ¿Ok? En la redacción de la no conformidad. ¿Cuál es el proceso que tenemos que hacer, ¿no? Para empezar a recopilar la información hasta que terminamos la auditoría. Primero, en fuentes, ¿no? Hay fuentes de información. Entrevistas. Declaraciones de hechos. Está el soporte de documentario. Luego, recopilamos la información. Porque hacemos un muestreo. O sea, no es que nosotros, cuando hacemos una auditoría. Revisamos todo el sistema. No revisamos todo el sistema. Y acá, a medida que ha revisado todo el sistema. Eso no es auditoría. Eso es una revisión del sistema de gestión, de repente. Pero no es una auditoría. Una auditoría es un muestreo. Y ese muestreo, ¿qué me permite? Ese muestreo me permite recopilar evidencia de la auditoría. Mediante declaración. Reviso mi soporte documentario. O verificación de hechos. ¿Sí? La evidencia de la auditoría. Y esta tiene que ser objetiva. Ojo. Una vez que tengo esta evidencia, yo voy a evaluar. O voy a comparar. Así para que me entiendan. Esta evidencia con el criterio. De la auditoría. O sea, lo que me dice 45001. Comparo lo que tengo con lo que dice 45001. Lo contrasto, básicamente. Y esa contrastación o esa comparación. Es el hallazgo de la auditoría. ¿Ya? El comparar ya es el hallazgo de la auditoría. Y probablemente este hallazgo trae consigo, pues, la no conformidad. Es muy probable que trae consigo gran no conformidad. Y si hay congruencia, entonces es conforme. ¿No? Luego se hace una revisión de todo. Para ver que no nos falte nada. Lo que les decía, ¿no? En este auditor. Que había puesto cuatro no conformidades. Y luego en el informe llegan siete. Entonces, para que no pase esto. Revisen ustedes. Hagan una revisión. Que no se les pase nada. Y finalmente van al cierre de la auditoría. Y concluyen con la reunión. Y hablan, pues, cuáles son las conclusiones de la auditoría. Y estas conclusiones también deben estar. ¿En dónde? En su informe. De auditoría. Hay no conformidades. Hay observaciones. Hay oportunidades de mejora. ¿No? Etcétera. Bueno, acá te lo pongo de manera muy gráfica. El hallazgo de la auditoría. Que viene a ser la comparación de estos dos. ¿No? La evidencia. Y el criterio. ¿Ok? Este resultado de comparar. Evidencia. El criterio. Se le llama hallazgo. Ese es el verdadero hallazgo. Que tú vas a encontrar. Al momento de realizar. Esta comparación. Entre evidencia. Y criterio. ¿Sí? Acá está acá. Alguna pregunta. Con respecto al hallazgo. Ustedes seguramente han escuchado hablar. ¿No? Se han generado cinco hallazgos. Pero de los cuales. Hay tres no conformidades. Y dos. Son observaciones. Si han escuchado eso. Es porque se refieren a esto. Ya se refieren a esto. O sea. Son hallazgos de las auditorías. Muchos de ellos. Resultan en no conformidad. Por así decirlo. Entonces. Estos hallazgos. ¿En qué momento se comunican a la empresa? Porque tienen que comunicarlo. Porque son hallazgos que ustedes han encontrado. ¿No? Y lo tienen que comunicar. A largo de mi reunión. ¿Cómo lo hacemos entonces? Esta comunicación. De la siguiente manera. Uno. Hacerlo en la reunión de cierre del último día. O sea. Al término de la auditoría. Ustedes comunican los hallazgos. O puede ser de repente. Que tengan ustedes tres días. De auditoría. El primer día. Comunican los hallazgos de ese día. El segundo día. Comunican los hallazgos de ese segundo día. Y el tercer día. Comunican todo. ¿Ok? Y comunican todo. Y eso sería. La reunión de cierre. De la auditoría. Nos pregunta. Ah. Perfecto Daniel. Muy bien. ¿No? Al cierre de la auditoría. Así es. Ahí es donde comunicamos estos hallazgos. ¿Ya? Y si la auditoría dura cinco días. El primer día lo comunico. El segundo día lo comunico. El tercer día también. El cuarto día también. Y el quinto día ya lo comunico todo. Que no se me escape nada. En la reunión de resumen del día. También puede ser. No hay una reunión llamada resumen. Que se hace con el auditado. O sea. Terminas tú de. De hacer tu auditoría. Y le das un resumen al auditado. Y le dices. Mira. Tengo esto. 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 Ya. También es una forma. De hacerle llegar. Y bueno. Otro. Es en el informe de auditoría. Ahí sí. De hecho. Acá sí va. Ya. Todas son formas. Maneras. De comunicar. Los hallazgos de la organización. O también a través de la solicitud. De acciones correctivas. Ya. Al cierre de las formas. Las maneras. Para que tú generes. Esta comunicación de los hallazgos. A la organización. Digamos que el informe. Ahí va todo. ¿No? Es el informe final de la auditoría. De hecho. Que si te olvidaste. De comunicarlo por acá. Como pasó en este caso. No lo agregues. Acá el informe de auditoría. Ojo. Porque eso es. Ya un incumplimiento. A tu principio. Si te olvidaste. No lo agregues. Olvídate. Te hace un mea culpa. Y no lo agregues. Porque tú quedas mal como auditor. Que te sirva de experiencia. Para tu próxima auditoría. Ya. Que te sirva de experiencia. Para tu próxima auditoría. En este caso. El auditorio que les comento. Lo puso. Se olvidó acá. Y lo puso en el informe. Y luego. Yo conversando con él. Y digo. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo colocaste? Le digo. Si sabía. Tú sabes que no se debe hacer eso. Sí. Sí sabía. Lo que pasa es que lo pensé. Pero dije. Voy a colocarlo. ¿Por qué los hallados que he encontrado? Esas no conformidades. Tienen relevancia mayor. Claro. Tienen relevancia mayor. Le digo. Pero. No lo comunicaste. Le digo. No lo comunicaste. ¿Por qué lo colocaste? Bueno. Las cosas pasaron así. ¿No? Entonces. Por favor. Para que no les pase eso. Ustedes tienen momentos. De comunicar. Tienen la reunión de CBR. Tienen al término del día. Para comunicar esto. Que no se les escabe. Por eso. Hago hincapié. Que ustedes elaboren sus pistas. De investigación. Que les sirva. Como ayuda a memoria. Eso es muy importante. Señores. No se olviden. Elaboren sus pistas. De investigación. Si están iniciando. Si no saben cómo elaborar su pista. Me avisan. Yo les ayudo. Quizás no me dé todo el tiempo. Pero les puedo dar alguna pista. Alguna ayudita. Y ustedes continúan. Yo no tengo ningún problema. Siempre y cuando esté libre. Esté desocupado. Esté sin. Sin carga laboral. Porque. Quizás. Mucha carga laboral. O esté con bastante. No. Pendientes. Normal. Si alguna consulta. Me escriben. Yo les ayudo. Yo les doy algunos puntos de vista. Qué cosas pueden preguntar. Con total confianza. Ya. El curso termina hoy. Todo termina. Me parece el día de hoy. Pero queda mi compromiso con ustedes. ¿No? De poder ayudarlos. En lo que puedan. Ya. Queda ese compromiso de mi persona. Para con todos ustedes. En ayudarlos. En lo que esté a mi alcance. ¿Sí? Y en lo que pueda también. ¿Ya? En lo que pueda y en lo que esté a mi alcance. Quisiera ser mucho. A ver. Es el tiempo y la. Y la gestión. No me ayuda. Tengo que estar por allá. Haciendo. Algunas gestiones. Y todo eso. Me gustaría ser mucho. Pero el tiempo. Lamentablemente. Como ustedes saben. Es el peor enemigo del hombre. Entonces. Por ahí un poquito se complica. Pero siempre respondo. Eso sí. Me demoro un poquito. En responder. Pero siempre estoy respondiendo. Ya sea por LinkedIn. Por WhatsApp. Me mandan un correo. Le respondo. Siempre respondo. Me demoro. De repente. Más en un día. Y exagerando dos. Pero siempre estoy respondiendo. Ya. Eso sí. Tengo lo en cuenta. Bueno. Es mi compromiso con ustedes. Al término del curso. La vida de hoy. ¿Cómo se gestiona. Entonces. Una no conformidad. Ya estamos cerca. De la relación. De la no conformidad. ¿Cómo gestionamos. Una no conformidad. Muy facilito. Recuerden. Que primero. Para gestionar. Una no conformidad. Es porque hay un problema. Algo está pasando. En la empresa. Y ese problema. Te ha generado. Verdaderamente. La no conformidad. Por lo tanto. ¿Qué tienes que hacer. Ante este problema. Identificar la causa. Que lo ha generado. ¿Sí? La causa. Que lo ha generado. Y una vez que tú. Identifica la causa. Que ha generado. Tú vas a proponer. La correspondiente. Acción correctiva. ¿No? Edimina la no conformidad. Y evita la recurrencia. Y luego. La vas a implementar. Primero la propones. La estableces. Entre comillas. Esto voy a hacer. Perfecto. Ahora. Hazlo. La implementas. Y tienes que hacer. Seguimiento de esta. ¿Para qué? Para ver si realmente. Esta es eficaz. ¿No? Y por ello. Tú tienes que verificar. La eficacia. De esta acción correctiva. Pregunto. ¿Cómo yo verifico. La eficacia. De esta acción correctiva. O de qué manera. Lo puedo verificar. ¿Cuáles son los mecanismos. Que puedo hacer. Para verificar. La eficacia. De esta acción correctiva. A ver. ¿Qué opina? ¿Cómo yo verifico. La eficacia. De esta acción correctiva. Que se ha implementado. Mediante qué. De qué manera. Realizo esta verificación. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Cómo verifico. Esta eficacia. Porque ya se implementó. La acción correctiva. Pero yo tengo que verificar. La eficacia. ¿Cómo hago seguimiento? ¿Cómo verifico. Esta eficacia. Porque tengo que asesorarme. ¿No? Que sea eficaz. Pero ¿Cómo me aseguro? ¿Cómo verifico? ¿En qué momento? ¿De qué manera? Lo dice Carlos. Con el checklist. Ya. Digamos que es un soporte. Pero vamos más a la interacción. Carlos. El checklist es una herramienta. Ya podría ser. Por ejemplo. O Cristian. ¿No? Una auditoría interna. Por supuesto. Claro. ¿Qué más? Otro ejemplo. La auditoría interna. Sí. Nos permite verificar eficacia. Porque siempre yo. Por ejemplo. Tengo las particularidades. De revisar. Las no conformidades. De la última auditoría. Y las vuelvo a revisar. Como están. En la nueva. Auditoría que realizo. Es una forma. Muy bien. Es válida. Otro ejemplo. ¿Qué más podría ver? Otro ejemplo. Pregunto. ¿Puede ser mediante una inspección? Una inspección puede ser. ¿Me puede servir para verificar la eficacia o no? Una inspección. O una formación de tarea de repente. No. ¿Me serviría o no me serviría? ¿Me ayudaría? Una inspección. Una observación. ¿Qué opinan chicos? ¿Me sirve o no me sirve? Por supuesto. ¿Verdad? Una inspección. Claro. Claro que me sirve. Y muchísimo me sirve. ¿No? Entonces. Ya sé cómo verificar la eficacia. Y yo me pregunto. ¿Es eficaz o no es eficaz? Si es eficaz. Entonces. Damos el cierre. A la gestión de la no conformidad. Y si no es eficaz. Lamentablemente. Me regreso por acá. Y tengo que analizar. Nuevamente. La causa. Porque probablemente. Ese control. O esa acción que hemos implementado. No ha atacado. A la verdadera causa raíz. No sé si me dejo entender. Entonces regresamos nuevamente. Y seguimos el flujo que ustedes ven en la presentación. De esta manera. Trabajamos la gestión de una no conformidad. ¿Se entendió? Por favor. ¿Me confirman? ¿Todo claro? Muy bien. Excelente. Ahora. Vamos a ver cómo se redacta una no conformidad. Tres cositas importantes y básicas, señores. En una redacción de una no conformidad. Ya les había comentado en la lámina anterior. Que hay un problema. ¿No? Ese problema te trae consigo la no conformidad. Por lo tanto. Si hay un problema. Tiene que haber una evidencia. ¿Sí? Tiene que haber una evidencia. Que te sustente de que realmente este problema existe. ¿Ok? De que este problema existe en el momento. Y para que sea no conformidad. Es porque tú tienes que incumplir algo. O sea. Que no esté bien. La norma te dice que tengas esto. Y si no lo tienes. Ahí le llamamos no conformidad. Entonces. ¿Cómo redactamos la no conformidad? ¿Ya? Primero el problema. Segundo. La evidencia. Tercero. El requisito incumplido. Ingeniero. No le entiendo. Vamos a ver eso. Vamos a ver un ejemplo más adelante. ¿Ya? De esto. Así que no se preocupe. Justamente viene acá. El ejemplo. Así que. Vamos a prepararnos. Para este pequeño taller cortito. Porque ya nos quedan. Pocos minutos para las nueve. Donde terminamos nuestra sesión. Taller en clase de no conformidades. De ISO 45.000. Y lo he tomado 45 en este caso. Para el ejemplo. ¿Ya? Vamos a ver. Por favor. Leamos esto. ¿Ya? Leamos esto. Este texto. De cinco líneas. Quiero que ustedes me identifiquen. Esto de acá. ¿Cuál es el problema? La evidencia. Les ayudo. El problema. Es lo que realmente está pasando. ¿No? Algo que no está bien. La evidencia puede ser porque. Existe una declaración de alguien. De un supervisor. De un jefe. De un trabajador. Porque se ha revisado un documento. Y el documento no está. O porque simplemente. Se ha hecho una observación. Y tampoco se ha observado. Que se ha cumplido con tal cosa. Eso es evidencia. Y el requisito. Es lo que la norma te dice. Y que lamentablemente. La empresa lo ha incumplido. Entonces. En estas cinco líneas. Por favor. Quiero que me identifiquen ustedes. Ya. Quiero que me identifiquen. El problema que está pasando acá. ¿Cuál es el problema latente que está pasando? ¿Cuál es la evidencia que sustenta que ese problema existe? Y. Finalmente. Nos quedaría. ¿Qué requisito de la norma ISO 45001? Estamos incumpliendo. ¿Ya chicos? Entonces. Siendo las ocho y treinta y seis. Vamos. Le voy a dar tiempo hasta las ocho. Y cuarenta y cinco. ¿Les parece? Nueve minutos. Ya. Ocho y cuarenta y cinco. Analícenlo. Por favor. Es poquito. Ocho y cuarenta y cinco. Empezamos a debatir. Muy bien. Nueve minutos. Por favor. Revisen. Revisen su norma. Y nueve minutos. Regresamos. Para poder debatir sobre esta no conformidad. O posible no conformidad. O posible no conformidad. Regresamos. No conformidad. Regresamos. Regresamos. Gracias. 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 Piensa. Gracias. Gracias. Muy bien, señores. En mi teléfono son las 845. Nos siguen el estudio. Me confirman. A ver. Primera pregunta. Sí. ¿Es una no conformidad sí o no? ¿Qué opinan? Primera pregunta, ¿es una no conformidad sí o no? Sí, muy bien. ¿Cuál es el problema acá? A ver, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el problema que han identificado? ¿Cuál es el problema de conocimiento de procedimientos? Nos dice Daniel, evidencia la entrevista a los trabajadores de campo. Ajá, muy bien. ¿Y qué requisitos estamos incumpliendo? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el requisito que estamos incumpliendo? A ver, Daniel lo ha hecho muy bien, ¿ah? ¿Cuál es el requisito incumplido acá? Les he puesto inclusive uno más fácil para que lo puedan identificar súper rápido. En cuanto, inclusive lo he puesto de negrita. Para aquel que se ha dado cuenta, ya tiene la respuesta. No dice no eran con... No dice no eran conscientes. A ver, ¿en qué parte de la norma nos hablan de conciencia? ¿Alguien lo ha revisado o no? Por eso le puse me grita. Y básicamente esto de acá, no eran conscientes. ¿Eso qué es? ¿Qué requisito de 45 me habla de toma de conciencia, por ejemplo? Conscientes, ojo. Conscientes, toma de conciencia. No esté consciente. ¿Qué es eso? ¿Qué requisito? 7.3. Muy bien. ¿Ok? Entonces, miren acá. Como nos dijo su compañero Daniel, no hay un tema de... El problema es un desconocimiento de procedimientos por una toma de conciencia. Yo lo he tipificado de esta manera. Una falla en la toma de conocimiento o en la conciencia en el personal. Por el tema de los procedimientos, que es de una empresa de construcción que trabaja para renovar la tubería de descarga de agua. Pero lo que dice Daniel está perfecto. Está muy bien. La evidencia y la declaración de los trabajadores, como lo puso Daniel. Y el requisito, ahí está. 7.3, que dice los trabajadores deben ser sensibilizados de los peligros y riesgos para el SST y las acciones determinadas. ¿Por qué? Porque acá te dice que no eran conscientes. ¿Qué les pareció? Fácil, sencillo, difícil. Quizás el problema es muy fácil de identificar. La evidencia también, pero lo que nos falta afinar es el requisito. ¿Ya? Pero les pregunto nuevamente, ¿qué les pareció la dinámica? Vamos a hacer uno más, ¿ah? Vamos a hacer uno más. ¿Qué les pareció hasta ahí? Práctica, ¿no? De esa manera redactamos, señores, una no conformidad. ¿Ya? Esta es la manera correcta de que ustedes redacten una no conformidad. Vamos al siguiente ejemplo. A ver, acá. Igualito. Problema, evidencia y requisito incumplido. ¿Ya? Ahí vamos revisando. ¿Qué dice acá la norma? Dice, los registros de las emisiones de dióxido de azufre del proceso de producción de ácido sulfúrico mostraron que durante el inicio del proceso los niveles habían excedido los límites. ¡Ajá! Dice, los niveles habían excedido los límites de la empresa establecidos en los procedimientos en tres ocasiones distintas. La primera ocasión ocurrió en enero, la segunda ocurrió en abril y la tercera en octubre. ¿Qué más lo dice? Los registros y conversaciones de las investigaciones sobre estos incidentes mostraron que la causa del exceso de emisiones fue la misma en los tres casos. Ajá, muy bien, me dice que la causa del exceso de emisiones fue la misma en los tres casos. Se aplicó, dice, un intento de acción correctiva, dato clave, un intento de acción correctiva. Después de la segunda, en la primera no hicieron nada, en la segunda intentaron implementar una acción correctiva, ¿no? Pero no dice después de la segunda ocurrencia. Pero el supervisor, dato, evidencia, ojo, pero el supervisor de planta dijo que no se había resuelto el problema. Y los registros y conversaciones, esto es evidencia, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, hicieron un intento en la segunda oportunidad, pero el supervisor dijo que no se había resuelto el problema. O sea, un intento de acción correctiva. O sea, si se dan cuenta, hay un problema latente acá. ¿Cuál es el problema? A ver, si ya lo identificaron, ¿cuál es el problema? A ver, ¿qué está pasando acá? La primera vez, dice que no hicieron nada, supuestamente. La segunda vez, hicieron un intento de acción correctiva, pero esta no fue la adecuada. Después de la segunda vez. ¿Cuál sería el problema? A ver, está más fácil, ¿eh? ¿Cuál sería el problema? Muy bien. No, hay un problema, nos dice Daniel, en la implementación de acciones correctivas, porque estas no son eficaces, correcto, muy bien. Ese es el problema. Y la evidencia, bueno, ya la marqué. Ahí está marcada la evidencia. Entonces, la pregunta final, ¿qué requisito de la norma estamos incumpliendo? Si acá ustedes me dan la respuesta correcta, yo termino la clase feliz el día de hoy. Bueno, me voy contento de ustedes, de que sí me han movido bien, Carlos. Excelente, 20 de nota. Excelente, 10.2. ¿Ya? 10.2. ¿Por qué 10.2? Porque si ya Daniel nos habla de que hay un problema de acción correctiva, que esta no es eficaz, yo les pregunto, ¿en qué parte de la norma nos habla de acción correctiva? El 10.2, ¿ok? El 10.2, o sea, el problema conversa con el requisito. Si se dan cuenta, la primera era toma de conciencia. Conversaba con el 7.3. Ahora, este problema habla de falencia, de repente, en las acciones correctivas, que no fueron eficaces, ¿con qué conversa? Con el 10.2, que es incidentes, no conformidades y acciones correctivas. ¿Sí? Muy bien, señores. Excelente. Repasemos, entonces. La conformidad, ahí está, ¿no? Yo le he puesto de esta manera, para Daniel, me parece que nos comentó, era una ineficacia de las acciones correctivas, también es válido. Yo le he puesto así, de esta manera, ¿no? O falle la implementación de las acciones correctivas tomadas sobre las emisiones de CO2. Las evidencias, lo había marcado inclusive en rojo, era el supervisor y los registros. Supervisor, declaración de hechos y los registros, soporte documentario. Yo tengo mi evidencia. Y requisito, como ustedes ya lo hablaron, 10.2. Específicamente, el apartado O, ¿qué te dice? La organización debe revisar la eficacia de cualquier acción tomada, incluyendo la acción correctiva. Cosa que acá, esto no se hizo. Le voy a preguntar, señores. ¿Qué les pareció? Práctico, ¿verdad? Sencillo. ¿Sí? Excelente, excelente, muy bien. Entonces, con esto ustedes ya les ayuda y ya saben cómo redactar una buena conformidad. Sencillo, miren, el problema es lo que está pasando, es el gran problema, como saben decir, ¿no? La falencia que tiene la empresa. La evidencia tiene que conversar con el problema, porque esa evidencia te sustenta que sí existe un problema. Porque alguien te lo dijo. Porque el supervisor te dijo. Porque el registro así te lo especifica. O porque tú lo estás viendo porque es un hecho. Y una vez que tienes esto, lo llevas al requisito incumplido. Que conversa el problema con el requisito. Como les dije, problema, toma de conciencia, 7.3. Problema, acción correctiva, 10.2. ¿Ok? Y si les pregunto, ¿y si es un tema de recursos? ¿Cuál sería el requisito que se incumple si es un tema de recursos? ¿Cuál sería el requisito incumplido si es un tema de recursos? A ver. Como para complementar esto. Muy bien, excelente. Caramba, ¿ustedes están listos, ah? ¿Ya están listos ustedes para auditar, ah? Muy bien, excelente. Entonces, acá hay un taller, es mucho más sencillo, que es el 14.001, pero vamos a ir súper rápido. Solamente vamos a identificar acá qué requisito de la norma estamos incumpliendo. ¿Ya? Yo les ayudo igual. El primero, a ver, ¿cuál es el requisito incumplido? Claro, acá falta redactarlo, falta ver el problema y todo eso, ¿no? Pero vamos más al requisito. Quiero que ustedes afinen el requisito que se incumple acá. Muy bien, Carlos, 5.2, política, excelente. Acá, ¿qué estamos incumpliendo en el 2? ¿Qué es el 2? ¿Qué estamos incumpliendo acá? Muy bien. También podría ser algo referido a los aspectos ambientales, ¿no? Podría ser también por ahí el requisito 6.1.2, ¿verdad? Pero como nos dice que esto se vierte, ¿no? Al desagüe y que no se preocupe porque no ha ocurrido nada grave. Pero bueno, ya hay un tema ahí de plan de respuesta ante emergencia, ¿no? Podría ser el 8.2 que también podría ser la gestión de la norma. Perdón. Aspectos ambientales de requisito 6. ¿Ya? Pero vamos bien. Este de acá. ¿Qué requisito es? El tercero nos dice, en la revisión por la dirección, se evidenció que la organización no había considerado los cambios en sus aspectos ambientales significativos, así como el estado de los resultados de las auditorías. ¿Qué requisitos sería que estén cumpliéndose acá? A ver, chicos. Vamos, ustedes pueden. 6.1, no, no va a 6.1. Vamos, vamos. Ya sé que pueden. Y luego les explico por qué no es 6.1, ¿ya? 4.1 tampoco nos va, Carlos. Vamos afinando, vamos afinando. Ustedes pueden. Excelente, Rodrigo, 9.3. ¿Por qué 9.3? Seguramente, seguramente me dijeron 6.1 por esto, por los aspectos ambientales, ¿no? Como me dijeron, quizás también me habla acá sobre los cambios negativos, así como el estado de los resultados. Esto, por ejemplo, es 9.2, ¿no? Pero acá me dice, en la revisión por la dirección. O sea, me está diciendo que es justamente en la revisión por la dirección que se evidenció todo esto. ¿Ves? ¿Cuál tiene más, digamos, sobresaliente? ¿Es más sobresaliente todo esto? Por eso, 9.3, ¿ya? El cuarto, a ver, ¿qué cosa es el 4? A ese aspectos ambientales significativos. Ese se tiene un poquito de complicación. Un poquito más de level, de análisis particularmente, ¿ya? A ver, analicemos. ¿Qué estamos incumpliendo acá? Excelente, muy bien. Planificación de acciones, 6.1.4, correcto, porque te dice que en las acciones solo se encuentran las acciones que van a realizar, como por ejemplo, la implementación de tachos, señalética, implementación de equipos tecnológicos, pero no se consideran temas financieros o operacionales. Entonces, planificación de acciones. No se está planificando de manera correcta las acciones que vas a implementar tú y que vas a ejecutar en el requisito 8. Muy bien, señores. Excelente, ¿ah? Muy bien. Entonces, con esto, existe lo malo, ¿no? Por ejemplo, ejemplos incorrectos para redactar una no conformidad. A veces, en una redacción expresan consejos o no incluyes el incumplimiento, ¿no? O se expresa alguna opinión en la redacción de la no conformidad. Eso no debe ser. ¿Ya? Acá están los ejemplos, ¿no? Estos son ejemplitos en las cuales, en la primera, expresas consejos, en la segunda no hay ningún movimiento, y la tercera es más una opinión tuya que estás exponiendo. Por ejemplo, dicen, ¿no? El alcance y el objetivo de la documentación relativa al control operacional no debe limitarse a operaciones asociadas a aspectos ambientales negativos, sino a todos aquellos con estos opinión, ¿no? En la primera, se debe realizar una instrucción analítica para indicar la cantidad de hipoclorito necesario para destruir el cianuro antes del vertido, o bien realizar una medición. Tú le estás diciendo qué cosa vas a hacer. Eso es un consejo. Y eso no es una no conformidad. En la reunión de cierre, ya para terminar y también para cerrar la capacitación, ¿no? Importante, revisen por favor sus hallazgos con su equipo de auditoría. Revisen los hallazgos, no se olviden, ¿no? Y una vez que revisen, acuerden cuáles son las conclusiones que ustedes van a comunicar al auditado. Estas conclusiones tienen que estar descritas, ¿no? En cuanto a las no conformidades, ¿no? ¿Cuál es la robustez de repente o el nivel de desempeño que tiene el sistema de gestión? ¿Qué tan eficaz es el sistema de gestión? Si se han cumplido de repente los objetivos, el sistema está implementado y se mantiene, sobre todo eficazmente, ¿no? Conclusiones que ustedes deben tener en cuenta en un cierre, ¿no? Y particularmente esto lo tienen que llevar también a su informe de auditoría. Por eso que en el informe de auditoría debe estar información que concierne al alcance de la auditoría, a la identificación, quién fue tu cliente de la auditoría, ¿no? Las fechas, las ubicaciones, qué actividades se realizaron, cuáles fueron los criterios, las conclusiones que acabamos de ver hace un momento, el equipo auditor, quienes participaron en calidad de auditado, y finalmente los hallazgos y las evidencias, o sea, la redacción de las no conformidades. Entonces, yo te dejo este formato, que también está en formato editable, para que lo puedas trabajar. Si te das cuenta, acá está organización, está la dirección, ¿no? De la empresa, qué número de auditoría, la fecha, el criterio, número de trabajadores en la empresa, el idioma, auditor líder, el experto técnico, o sea, que lo diese, el método de la auditoría, el alcance, el objetivo, algunos términos y definiciones, para que tú sepas qué es una no conformidad, qué es una observación, qué es una oportunidad de mejora, qué es una fortaleza, cómo se desarrolló la auditoría, un pequeño speech. Haces un resumen de resultados, cuántas fortalezas tiene, cuántas no conformidades, cuántas observaciones, y cuántas oportunidades de mejora. Y cuáles son los resultados de las auditorías. Por ejemplo, si son fortalezas, ¿qué has encontrado? Si son no conformidades, ¿cuáles son? Si son observaciones y oportunidades de mejora, ¿cuáles son? Y las conclusiones, acá me las vas a detallar. Firmas como auditor líder y la fecha de que envías el informe y check. Con eso, estamos terminando, digamos, ya la auditoría. ¿Y qué le queda a la empresa? A la empresa lo que le queda es verificar la eficacia de las acciones. ¿Por qué? De las acciones que supuestamente va a implementar la convocación correctiva. ¿No? Para eso, como les pregunté hace un momento, ¿no? Haciendo inspecciones, yo verifico, ¿no? Haciendo auditorías, también yo verifico la eficacia, observaciones de tareas, ¿no? Por ejemplo, viendo los indicadores, cómo se están comportando, si están comportándose bien o están comportándose mal. Entonces, me da un indicio de que esto no es eficaz. ¿No? Autorizaciones de trabajo también. ¿No? Y haciendo, pues, las auditorías, ¿no? En particular. Eso me permite verificar eficacia de las acciones que se han implementado para ver si realmente son o no son eficaces. Y eso sería todo, estimados. No sé si hay alguna pregunta final. Yo les agradezco por su atención. Con esto, daríamos por terminada la sesión el día de hoy. Y quedo atento a sus consultas o palabras finales, también sobre la clase o de todas las clases que hemos venido ejecutando durante todo este tiempo. Por favor, me avisan por el chat, si gustan. Gracias. 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 Gracias.